El caso de Sean Hornbeck. El caso que les traigo hoy tuvo lugar en Estados Unidos, en un pequeño pueblo rural llamado Richwoods, perteneciente al condado de Washington en el estado de Missouri. Allí vivía Sean Damian Hornbeck, un niño nacido el 17 de julio de 1991 que siempre se dio a conocer por su alegría contagiosa. Para el año 2002, Sean residía en esa apacible localidad en medio del oeste, a menos de 100 kilómetros de San Luis, con su madre Pam Uckers, su esposo Craig Uckers y sus hermanas mayores Jackie y Jennifer. Craig no era el padre biológico de Sean, pero sí el padre que le dio afecto y comprensión. Pam se había divorciado varios años atrás y posteriormente, cuando contrajo matrimonio con Craig, entró a la iglesia de la mano del pequeño Sean, quien creó una relación especial y cercana con su padrastro, que en todo momento asumió al niño como un hijo propio. A los 11 años, Sean era un buen estudiante, cursaba el quinto grado de educación básica, gustaba de jugar con sus amigos y adoraba los deportes, en particular el béisbol. En pocas palabras, era un niño normal, en una buena familia, en una localidad tranquila. Cosas malas también le pasan a la gente buena. Nadie podía prever lo que le sucedería a esta familia el domingo 6 de octubre de 2002. Ese día transcurría como cualquier otro, y Sean estaba aburrido, por lo que pidió permiso a sus padres para ir a jugar a la casa de un amigo. No se trataba de nada fuera de lo común, decenas de veces lo había hecho, por lo que no hubo inconveniente en concederle la autorización, con la sola advertencia de que volviera a las 5 de la tarde, a tiempo para la cena. Así, Sean se despidió, tomó su bicicleta y partió a buscar entretenimiento. Pero esta salida a jugar no fue una más del montón. Pasaban las 5 de la tarde, cuando Pam y Craig comenzaron a pensar que Sean estaba tardando más de lo acostumbrado. Pero en principio no le dieron mayor importancia, pues las demoras son una cosa típica de los niños. A medida que seguían pasando los minutos y el chico no llegaba, la pareja decidió llamar al amigo a cuya casa iba Sean, y la respuesta que recibieron los dejó helados. El chico les dijo que Sean nunca llegó a su casa en esa tarde de domingo. Pensando que posiblemente había ido a la casa de algún otro amigo, comenzaron a llamar a todos los conocidos de Sean, pero ninguno sabía nada del jovencito. Para ese momento, ya había caído la noche y como sabían que Sean le tenía miedo a la oscuridad y debía estar asustado, Pam y Craig no esperaron más para denunciar su desaparición y pedir ayuda a la policía para iniciar la búsqueda de inmediato. Se comunicaron con las autoridades y el Centro Nacional para niños desaparecidos y explotados. Al poco rato, el FBI y demás cuerpos se pusieron en marcha para dar con el paradero del pequeño desaparecido. De igual forma, los vecinos, amigos y habitantes de la zona se sumaron a Craig para iniciar de inmediato un recorrido por los alrededores y por el camino que debía transitar Sean. Estaban ansiosos por encontrar al chico o al menos hallar cualquier pista que pudiera dar luces sobre lo que le había sucedido. Los investigadores entrevistaron a los habitantes de las viviendas ubicadas en la zona que el jovencito debía recorrer para llegar a la casa de su amigo. Así pudieron conocer que testigos lo habían visto pasar por detrás de la escuela de Richwoods, donde se encontró con una de sus hermanas que estaba con una amiga. Estuvo un rato hablando con ellas y después se fue. Tomó la vía de los bosques y pasó frente a la iglesia católica de la localidad. Otros compañeros afirmaron haberlo visto transitando por delante de la escuela y tomar el camino de tierra que llevaba a casa de su amigo. La última ubicación que pudieron determinar fue en el cruce de las autopistas A y 47. A partir de ahí, nadie supo más del paradero de Sean. Pasados tres días de pesquisas, de recorridos por las zonas boscosas aledañas y tras reconstruir los pasos del chico aquella tarde de domingo, las autoridades descartaron la hipótesis de que Sean hubiese sufrido un accidente. Volantes con la imagen y los datos físicos de Sean comenzaron a ser distribuidos por toda la zona. Lo describían como un chico de un metro cuarenta centímetros de estatura, cuarenta kilos de peso, cabello y ojos marrones, que cuando fue visto por última vez, llevaba una camiseta naranja de los astros BBC, blue jeans, zapatos deportivos y conducía una bicicleta montañera verde lima. Había sido visto por última vez alrededor de las 4.30 de la tarde, a menos de un kilómetro de su casa. Los investigadores comenzaron a contactar a todos los agresores sexuales y pedófilos registrados en la zona, pero no se encontraron indicios de que alguno de ellos hubiese tenido algo que ver con la desaparición de Sean. Seguramente con el ánimo de colaborar, las autoridades recibieron muchas posibles pistas para dar con el paradero del chico. Se investigó una que daba cuenta de un choque de autos entre dos mujeres en el área donde el niño desapareció. Tras investigar el hecho y realizar las pruebas forenses del caso, se determinó que las damas habían atropellado a un perro. Durante los meses siguientes, las autoridades siguieron todas las pistas que recibían, por absurdas que fueran. Entre ellas, se manejó que se habría tratado de un caso relacionado con drogas, bien fuera porque el chico hubiera descubierto un laboratorio o porque lo estaban negociando a cambio de estupefacientes. Esa pista no llevó a nada. Perros sabuesos fueron llevados a la zona para rastrear los pasos del jovencito, y uno de ellos marcó la orilla de un lago cercano como posible lugar donde habría estado Sean. Las autoridades llevaron buzos al sitio e incluso el lago fue revisado con una cámara subacuática, pero, por lo que se podía ver a través de las imágenes, no se encontraban restos de ningún cuerpo en el lugar. Habiendo sido el único sitio que los sabuesos marcaban con rastros del olor de Sean, sus padres se negaron a que se abandonara la búsqueda ahí, y las autoridades decidieron drenar la laguna, una labor que tomó tres días en ser realizada y que resultó infructuosa. Entre tanto, Pam y Craig imprimieron volantes, mandaron a hacer botones, crearon una página web y una fundación para distribuir y recibir información sobre la desaparición de Sean e impulsar todas las acciones necesarias para mantener la búsqueda activa. La pareja concedió decenas de entrevistas a todos los medios que se acercaron a cubrir la desaparición del niño, pero, pese a ese esfuerzo, eran muy pocas las pistas que recibían. Todas fueron verificadas y sucesivamente descartadas. Pasaba el tiempo y los investigadores se estaban quedando sin rastros que seguir. Fue entonces cuando apareció un extraño hombre llamado Lou Kent, un solitario de los bosques, que hablaba de un sueño en el cual veía al niño enterrado. Lou fue interrogado en varias oportunidades y las informaciones que dio fueron corroboradas, pero a la larga no había nada de cierto en lo que decía. Nada lo conectaba a él con el secuestro y finalmente fue descartado como informante. Sin embargo, se le mantuvo como persona de interés en la investigación. Con el paso del tiempo y la inexistencia de más pistas, la investigación terminó enfriándose, pero la familia de Sean no estaba dispuesta a que su hijo fuera olvidado. Los padres de Sean lograron ser entrevistados en televisión para mantener el caso vivo. En uno de los programas, una supuesta vidente afirmó que Sean estaba muerto y dio una serie de pistas sobre la localización del cuerpo que resultaron falsas. En la localidad, los esposos hackers, apoyados por amigos, promovieron la colocación de carteles y vallas con la imagen del chico, contrataron investigadores privados, gastaron todos sus ahorros en una búsqueda que resultó inútil. Los días se volvieron semanas, las semanas meses y los meses años, en el transcurso de los cuales Pam y Craig organizaron eventos para recordar que su hijo continuaba desaparecido y pedir que no lo olvidaran. Otro caso similar revive el dolor, pero... Más de cuatro años habían pasado desde la desaparición de Sean, cuando otro pequeño se desvaneció en Missouri, a solo 72 kilómetros de la casa de Sean. Se trataba de William Benjamin Ownby, a quien todos conocían como Ben Ownby, un joven de 13 años que el lunes 8 de enero de 2007, se perdió sin dejar rastro en la localidad de Beaufort, condado de Franklin, cuando regresaba del colegio. Ese lunes, Don Ownby, su padre, llegó a su casa en la tarde. Esperaba como siempre encontrar a su hijo ahí, jugando videojuegos en la computadora, pero ese día no fue así. Ben no estaba en casa, ni había signos de que hubiese llegado ese día. Don de inmediato llamó a su esposa para saber si ella sabía algo, pero la respuesta fue negativa. El padre se dirigió al colegio pensando que quizás había alguna actividad deportiva o social esa tarde en la cual se hubiese quedado su hijo, pero no había ningún evento de ese tipo. Los niños habían salido de clases a la misma hora de siempre y Ben tampoco había perdido el autobús. En ese momento, Don estaba realmente preocupado. Regresó a su casa y contactó a otros chicos que vivían en la zona para saber si alguno lo había visto. Afortunadamente, logró conversar con Michelle Holtz, que había llegado en el mismo autobús que Ben. Ambos descendieron de la unidad y tomaron caminos opuestos. Mientras Ben se dirigió a su casa, Michelle, de 15 años, fue a buscar su vehículo. Instantes después, vio pasar una camioneta blanca en la dirección en la cual había caminado Ben y segundos más tarde, la misma camioneta dio la vuelta y se marchó apresuradamente. Don regresó a su casa y de inmediato llamó al número de emergencias 1911. Minutos después, la policía se encontraba en casa de los zombie para ponerse al tanto de la situación e iniciar las averiguaciones, ya que para ese momento existía una clara conciencia de que, en la mayoría de los casos de secuestros de menores, las primeras horas son cruciales. El angustiado padre le refirió a la policía lo que le había contado Mitchell sobre una camioneta blanca que partió del lugar a toda prisa, lo que sin duda hacía sospechar que podía tratarse del secuestro de un menor. El FBI fue puesto al tanto de la situación y de inmediato buscaron a Mitchell, la única persona que tenía algo de información, a fin de interrogarlo en torno a lo que había visto. Al mismo tiempo, fue activada la alerta Amber y la imagen de Ben fue ampliamente difundida, citando que medía un metro cuarenta y siete centímetros de estatura, pesaba cuarenta y cinco kilos. Tenía ojos azules, cabello castaño y usaba lentes. Al momento de desaparecer, vestía una chemise St. Louis Rams con capucha, pantalones de jean y un morral negro. El corpulento Mitchell, de 15 años, sorprendió por completo a los investigadores. Afirmó haber visto una camioneta Nissan blanca, que no era habitual en la zona, retirarse a toda prisa del lugar. Pero además detalló que el vehículo tenía oxidados los guardabarros del lado del copiloto. Un vidrio alargado en la cubierta trasera tipo caravana. Tenía un enganche de remolque de unos cinco centímetros en la parte trasera y dos manijas a los lados de la cubierta, además de abolladuras en dos de las puertas. Pese a la cantidad de detalles que el joven pudo dar, lamentablemente no recordaba nada sobre la placa del vehículo ni del conductor. A los investigadores les parecía insólita toda la información que había podido dar sobre la apariencia del auto, pero no sobre su ocupante o la placa, y temieron que pudiera tratarse de un invento de Mitchell buscando publicidad. Le pidieron que se sometiera a una prueba con el polígrafo, a lo cual accedió gustoso y pasó la prueba sin inconvenientes. Cuando los investigadores le preguntaron cómo era posible que recordara tantos detalles, la respuesta del jovencito fue muy sencilla. Simplemente le gustaban las camionetas. A partir de la información suministrada por Mitchell, los investigadores peinaron palmo a palmo las zonas boscosas cercanas al punto donde Ben fue raptado. Además, hicieron circular boletines tanto a nivel policial como del público en general con la información de Ben como desaparecido y las características del vehículo considerado sospechoso en el caso. Por su parte, los investigadores criminales se trasladaron al lugar donde el testigo afirmó que la camioneta había girado para salir del lugar apresuradamente. En ese sitio lograron ubicar una marca en el lodo que concordaba con el enganche que la camioneta llevaba en la parte trasera y que fue descrito por Mitchell. En ese lugar, pudieron sacar impresiones de las huellas de dos tipos de neumáticos que podrían ser comparadas con cualquier auto sospechoso. Los investigadores también notaron similitudes entre el secuestro de Ben y el de Sean sucedido más de cuatro años antes. Los chicos tenían aproximadamente la misma edad, 11 y 13 años respectivamente, una tipología física similar y además, los dos sitios de secuestro se encontraban relativamente cercanos. La peor pesadilla era que se repitiera la historia, pero esta vez había una importante diferencia. Mitchell, un testigo con muy buena memoria. Toda la información suministrada por Mitchell fue distribuida masivamente. Se colocaron carteles por toda la ciudad. Paralelamente, funcionarios policiales realizaron bloqueos viales con la esperanza de encontrar el auto en cuestión. De igual forma, aprovechaban los puntos de control viales para distribuir la información del vehículo que estaban buscando. Gracias a la detallada descripción que dio Mitchell, los investigadores se dieron cuenta de que las características del vehículo coincidían con el auto perteneciente a Lou, aquel hombre solitario que había dicho tener sueños sobre el secuestro de Sean y que además se había mudado a un área cercana al lugar del secuestro de Ben. De inmediato, los funcionarios volvieron sobre sus pasos a buscar a Lou, pero si bien tenía una camioneta parecida, sus características no se correspondían con las del vehículo que estaban buscando, por lo que nuevamente lo descartaron. Y esta vez fue completamente eliminado como persona de interés en la investigación. Todo este trabajo dio frutos y en este punto de la historia encontramos dos versiones distintas de cómo fue ubicada la camioneta sospechosa. Según la primera de estas versiones, dos funcionarios policiales que acudieron a entregar una citación en un conjunto de apartamentos ubicado en Carwood notaron cuando iban saliendo del lugar que en el estacionamiento estaba aparcado un vehículo que se ajustaba a la descripción. Los oficiales decidieron aproximarse y comenzaron a realizar una inspección externa del auto. En ese momento, un hombre se acercó a ellos, les dijo que era el propietario de la camioneta que estaban revisando y se identificó como Michael Devlin. Los oficiales confirmaron que el vehículo era suyo y le preguntaron si estaba al tanto del secuestro de un niño llamado Ben. Tranquilamente dijo que sí, que lo había visto en las noticias. Pero su actitud cambió cuando le pidieron entrar a su apartamento. En ese momento, su amabilidad terminó y en actitud sospechosa, se despidió de los oficiales y regresó a su casa. Momentos después, fue visitado por agentes del FBI a los que les repitió que no tenían nada que ver con el secuestro de Ben y no les permitió entrar a su apartamento. Las autoridades requerirían de una orden judicial para forzarlo. Las similitudes entre la descripción dada por Mitchell y el auto de Michael eran suficientes como para investigarlo, pero no había nada sospechoso en su pasado ni tenía antecedentes criminales. Pero pudieron averiguar dónde trabajaba y al día siguiente se presentaron en el lugar. Según la segunda versión acerca del hallazgo de la camioneta, Michael trabajaba en una pizzería como gerente del local y el día del secuestro de Ben se había retirado más temprano afirmando que se sentía enfermo, cosa muy extraña en él. Cuando el dueño del local, un hombre llamado Mike Prosperi, vio la descripción de la camioneta, se dio cuenta de que era exactamente igual a la de su gerente y amigo de muchos años. Al día siguiente, Mike decidió dar una vuelta frente a la casa de Michael para ver bien la camioneta y notó que los neumáticos estaban manchados con una tierra que no se consigue en la ciudad, y se preguntó cómo había podido salir lejos si se sentía tan enfermo. Pero no fue solo eso, sino que en los siguientes dos días, Michael no acudió a trabajar, asegurando que seguía sintiéndose mal. Ante esto, Mike se habría puesto en contacto con la policía. Lo que nadie se pudo imaginar Sin embargo, las dos versiones convergen en que, cuando Michael se presentó a trabajar, poco después llegaron a la pizzería funcionarios del FBI. El nerviosismo del hombre fue tan evidente que no podía mantener en alto su mirada. Los agentes del FBI, Lynn Willard y Christina Kine, le pidieron autorización para inspeccionar su camioneta y él accedió. Entretanto, el hombre fue llevado a una unidad del FBI donde sería interrogado. Durante la conversación, Michael afirmó que debía haber una confusión, ya que en su casa se estaba quedando su ahijado Sean. Cada vez que la interrogadora del FBI le hablaba de Ben, el chico secuestrado, Michael hablaba de su ahijado. Pero la experimentada investigadora notó que, cuando mencionaba el nombre de Sean, las venas en su cuello se dilataban y se notaba que su pulso se aceleraba. Por la cabeza de la funcionaria pasó la aterradora idea de que el hombre que estaba interrogando se estuviera refiriendo a Sean, el primer niño desaparecido, y no quiso esperar más. Le dijo a Michael que tenían muestras de las llantas del auto que se había llevado a Ben y que estaba segura de que, si las comparaban con las de su camioneta, coincidirían. En este punto, Michael supo que no tenía escapatoria. Bajó la cabeza y dijo que sabía que era una mala persona. La investigadora le preguntó si Sean estaba en su apartamento y el hombre dijo que sí. De inmediato fue detenido. Las autoridades policiales, junto a los funcionarios del FBI, se dirigieron a la cuadra 400 de Samed Halls Avenue, donde estaba el complejo de apartamentos en el que vivía Michael. Tan pronto abrieron la puerta, el pequeño Ben salió corriendo y le preguntó a la funcionaria si lo iba a llevar a su casa. Entretanto, sentado en el sofá de la sala, estaba Sean. Ya era un adolescente y los miraba sin mostrar ninguna reacción. La funcionaria se acercó y le preguntó cuál era su apellido. El joven respondió, Hornbeck. La agente le dijo que estaba a salvo, que eran de la policía y que lo llevarían a casa. En la residencia de Michael, además de un absoluto desorden e inmundicia, fueron localizadas rápidamente varias armas de fuego, y durante los siguientes días, los expertos se ocuparon de inspeccionar en detalle todo el apartamento. Ambos chicos fueron llevados por la policía a la oficina del sheriff, desde donde el FBI se comunicó con los padres de Ben y el fiscal de condado llamó a la familia de Sean. Pam y Craig se encontraban circulando en su auto. Cuando Pam vio de quién era la llamada, no tuvo el valor de contestar, y le dio el teléfono a Craig, quien dijo luego que jamás olvidaría las breves palabras que escuchó en ese momento. En medio de una tormenta eléctrica, Pam y Craig se dirigieron de inmediato a la oficina del sheriff, solo preguntándose si realmente era cierto que la pesadilla de más de cuatro años se había terminado. Entretanto, hacía apenas unos minutos, los dos chicos encontrados habían llegado al despacho policial. Sean fue ubicado en uno de los cuartos de interrogatorio con una cámara, a fin de que Pam y Craig pudieran verlo primero y confirmar que se trataba de su hijo, antes de permitir que se encontraran. Al verlo, Pam no vaciló ni un instante. Ya no era un niño, pero ese adolescente, sin lugar a dudas, era su hijo. Finalmente llegaba el momento para el abrazo que ansiaban. Una escena similar se vivía en una habitación separada, cuando la familia Ombi pudo reencontrarse con Ben tras cuatro días de secuestro. La noticia de la reaparición de ambos chicos corrió como pólvora, y particularmente en Richwoods, varios locales colocaron mensajes dándole la bienvenida y celebrando el regreso de Sean. El alguacil del condado de Franklin, Gary Tolkey, ofreció declaraciones a la prensa el 12 de enero de 2007, diciendo que tenía una buena noticia y otra francamente increíble. Explicó que habían encontrado a Ben de 13 años, secuestrado hace cuatro días, sano y salvo. Su secuestrador fue apresado, y en la misma residencia fue ubicado Sean, que había sido secuestrado hacía cuatro años y tres meses. Los medios de comunicación bautizaron este caso como el milagro de Missouri, y la noticia recorrió en minutos todo el país y el mundo. Un criminal nace o se hace. Pero, ¿quién era el hombre que había secuestrado a los chicos? ¿Quién era Michael Devlin? No hay precisión de los orígenes de este personaje, pero se supo que fue adoptado y se crió en el seno de una familia numerosa establecida en Webster Grove, Missouri. Según habría referido un amigo, fue un hombre simpático y extrovertido, hasta que desarrolló diabetes, que en un momento se complicó y requirió la amputación de dos dedos de sus pies en el año 2002. Según quienes lo conocieron en aquella época, a partir de ese evento, su carácter comenzó a cambiar. A los 41 años, al momento de su detención, era un hombre solitario y malhumorado que guardaba para sí mismo sus pensamientos. Antes de ser arrestado, Michael trabajaba como gerente en la pizzería Imos, y las noches de los domingos y los martes, cubría el turno nocturno respondiendo los teléfonos en una funeraria. Era considerado un inquilino confiable, que siempre pagaba su renta a tiempo. En pocas palabras, lucía como un hombre normal, que solo tenía inconvenientes con los vecinos si alguien ocupaba su puesto de estacionamiento. Eso era lo que la gente conocía de Michael, pero había mucho más en este hombre. Estuvo años tratando de anular oscuros pensamientos y deseos sexuales hacia niños, pues sabía que eso estaba mal. Pero en un momento de su vida, no pudo contenerse más, y el domingo 6 de octubre de 2002, salió a cazar una víctima para satisfacer sus deseos. Para Michael, la oportunidad perfecta se presentó cuando, transitando por un camino de tierra, divisó a un jovencito solitario manejando su bicicleta. Era Sean que, paseando desprevenido y solo pensando en conseguir con quién jugar, no se dio cuenta de la camioneta que se acercaba detrás de él. Cuando Michael alcanzó al chico, lo golpeó con su auto, haciéndolo caer a la vera del camino. Tras confirmar que el niño no había sufrido ningún daño mayor, le ató las manos a la espalda y lo metió en la parte trasera de la camioneta. Sean, asustado, preguntó qué estaba pasando y por qué hacía eso. El hombre solo le respondió que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esa fue la puerta del infierno para el pequeño Sean, que en los días, semanas, meses y años siguientes, fue víctima de abusos para satisfacer los bajos instintos de su captor. Según relató el chico tras ser liberado por la policía, durante el primer mes de cautiverio, Michael lo mantuvo todo el día amarrado a un futón, completamente inmovilizado y amordazado, mientras se iba a cumplir su jornada laboral. Para aterrorizarlo y disuadirlo de cualquier idea de libertad, le mostraba sus armas y lo amenazaba con matarlo si intentaba escapar o pedir ayuda, algo que, según contó, en ese momento habría sido completamente imposible. Se conoció que, durante los primeros días del secuestro, Michael pedía permiso en el trabajo para ir unos minutos a su casa, con la excusa de tener que administrarle medicamentos a su gato. En realidad, iba a comprobar que su presa siguiera cautiva. Lo más importante era sobrevivir. Al momento de ser rescatado, y tras la inicial alegría, muchas dudas vinieron a la mente, tanto de los investigadores como del público en general. ¿Cómo era posible que, al momento del rescate, Sean estuviera tranquilamente sentado en el sillón jugando videojuegos? Era un chico de 15 años, y la casa no parecía tener mayores medidas de seguridad. ¿Por qué no se había escapado? Las respuestas se conocieron cuando Sean comenzó a hablar, y fueron impactantes. Siempre bajo la inminente amenaza de muerte, transcurrió el primer mes de abusos. Pero una noche, a finales de ese mes de octubre, Michael sacó al jovencito de la casa, lo metió a la fuerza en su camioneta, y se dirigió a un paraje solitario y apartado. Había tomado una decisión. Una vez ahí, sacó al niño del auto y comenzó a ahorcarlo con sus propias manos. En la mente de aquel pequeño de solo 11 años, el instinto de sobrevivir lo movió a tratar de negociar por su vida y finalmente lo logró. Sean juró que jamás escaparía ni lo delataría si le permitía permanecer con vida. Michael selló el trato, dejando claro que, a la primera sospecha de que intentara escapar o denunciarlo, lo mataría a él y a su familia. Como diría mucho tiempo después su padrastro Craig, Sean hizo un pacto con el diablo. Los siguientes meses fueron de total encierro y abuso. Pero poco a poco, Michael se fue convenciendo de que su víctima no escaparía por diversas razones y todas eran de importancia. Era evidente que el chico estaba aterrorizado ante él. Además, no conocía la población en la que se encontraba y, siendo un niño, no sabría a dónde ir. Sean no tenía escapatoria. Pensando que todo estaba en contra de su víctima, Michael comenzó a darle ciertas libertades a Sean, como la posibilidad de tener un amigo, Tony Douglas, un vecino a quien Sean le dijo que Michael era su padre y que su madre había muerto por culpa de un conductor borracho. Ese era un guión que el secuestrador había escrito para el caso, agregando que no iba a la escuela porque recibía educación en casa. Michael le compró una bicicleta y Sean incluso llegó a tener un teléfono móvil. Salía a jugar con sus amigos y visitaba con frecuencia la casa de Tony. Todo esto también jugó a favor del hombre, pues con tantas libertades, nadie sospecharía que el niño estaba secuestrado. Incluso en una ocasión, mientras se encontraba en casa de Tony, en la televisión apareció un reporte sobre el secuestro de Sean con su foto y una hermana de Tony le preguntó si ese no era él, y Sean, entre balbuceos, lo negó. En dos ocasiones, Sean habló directamente con la policía, una vez para denunciar que le habían robado la bicicleta, y en otra oportunidad, él y Tony fueron amonestados por funcionarios policiales por encontrarse montando bicicleta a altas horas de la noche. Por si fuera poco, hubo un momento en el que Sean escribió un mensaje a la página que su padrastro Craig había abierto para alentar su búsqueda. Su mensaje consistió en una sola pregunta, ¿cuánto tiempo seguirás buscando a tu hijo? Y firmó con el nombre de Sean Devlin. Pero Craig lo pasó por alto. En pocas palabras, Sean estaba escondido a plena vista de todos. Su rostro aparecía en la televisión, en carteles, por internet, y nadie, ni siquiera la policía, lo reconoció, y él nunca intentó escapar. Analistas explicarían más tarde que podría tratarse de un caso del llamado Síndrome de Estocolmo, en el cual las víctimas crean vínculos con sus captores aún en contra de su voluntad ante la amenaza de perder la vida si los contrarían. Pero en el año 2007 ocurrió un giro dramático. Sean ya tenía 15 años y se volvió muy viejo para los gustos de Michael, quien decidió buscar un sustituto, y en otra de sus terribles jugadas de manipulación, forzó a Sean a acompañarlo. Fue otra forma de garantizar su silencio, ya que lo convenció de que, el solo hecho de que estuviera con él cuando capturara a su próxima víctima, lo convertiría en cómplice. Por tanto, si lo denunciaba, él también sería responsabilizado por el hecho. Pero además, con esa decisión, otra amenaza se cernía sobre el adolescente. Fue así como el día del secuestro de Ben, Sean estaba en la camioneta con Michael y tuvo que revivir su propia captura y el hecho de saber cuál sería el destino de esta nueva víctima. Sin embargo, se afirmó que Sean no había sido indiferente a la situación y que, en los siguientes días, procuró defender a Ben de los abusos a los que él había sido sometido. Se interponía entre el niño y su secuestrador y trataba de distraer hacia él los desviados actos de su captor, aunque lamentablemente no pudo cumplir su cometido, cosa que se conoció en el transcurso del proceso judicial. El regreso a la vida Unos días después de ser rescatado, Sean acompañó a su madre y a su padrastro a una conferencia de prensa en el auditorio de una escuela cercana a Richwoods, su ciudad de origen, y de donde había desaparecido hacía más de cuatro años. Sean no habló y a los periodistas que colmaron las alas se les solicitó que no le formularan preguntas al joven. Pero su sola presencia, vestido con un sencillo traje deportivo azul, abrazado a su madre y a ratos sonriente, llenó de alegría los corazones de todos los asistentes. Durante la presentación se le vio en varias oportunidades abrazado a su madre, quien afirmó que se sentía como en un sueño, solo que esta vez era un sueño lindo, no la pesadilla que había vivido los últimos cuatro años y ni qué decir de la que había padecido Sean. En los meses siguientes, la familia fue entrevistada en distintos programas, incluso en el reconocido espacio de Oprah Winfrey. En estos encuentros, el joven tuvo la oportunidad de contar lo que había significado retornar a su casa tras cuatro años de vivir en un infierno, aunque jamás se refirió específicamente a lo que había sucedido en esos años. Siempre aprovechó la oportunidad para dar un mensaje de esperanza, tanto para la gente que pasa por el duro trago de tener un familiar secuestrado, como para quienes han sido o potencialmente podrían ser víctimas de un secuestro. Dijo a los familiares que nunca dejen de buscar, y a las víctimas que resistan y no pierdan la esperanza. Sean también afirmó que, con el mensaje que había enviado a la página de búsqueda creada por su padrastro, tenía la esperanza de que ayudara a encontrar algún tipo de pista sobre su paradero. El joven confesó que rezaba todas las noches para ser rescatado. Una experiencia similar vivió Ben, mucho más sonriente junto a su familia, en su presentación ante la prensa tras su pronto rescate. Una muy larga condena. Ahora solo faltaba que Michael respondiera ante la justicia por sus terribles acciones. Lo primero que se confirmó fue que el acusado no tenía ningún tipo de antecedentes penales. Ante los tribunales, fue imputado por un cargo de secuestro en el condado de Franklin, además de un cargo de secuestro y otro de acción criminal en el condado de Washington. En su primera aparición ante la justicia, a través de un circuito cerrado de televisión, Michael se declaró inocente, aun cuando los fiscales afirmaron que el hombre había confesado. Pero de cualquier manera, quedó detenido confianzas que, entre los dos condados, sumaban los 4 millones de dólares. Las cosas empeoraron para Michael unos días después, cuando el fiscal del condado de St. Louis agregó 71 cargos adicionales. En la acusación por el cargo del secuestro de Ben, existían 18 acusaciones, una por secuestro, y 17 de los cargos estaban englobados en la figura de sodomía forzada, ya que el kit de abuso aplicado al niño dio cuenta de que había sido sometido y degradado de todas las formas posibles, algo que había perpetrado el acusado entre 3 y 4 veces diarias durante el tiempo que duró su secuestro. Los 53 cargos adicionales estaban relacionados al secuestro de Sean. Ben. Cada uno de estos 71 cargos podían conllevar a una sentencia de cadena perpetua. A estos se agregaría un cargo por acción criminal armada al haber utilizado un arma mortal en el secuestro de Ben. A medida que avanzaban las investigaciones y pesquisas sobre la caza y posesiones de Michael, se sumaron más cargos contra el acusado. Fue así como el 1 de marzo, a la carpeta de acusaciones se unió la de producción de pornografía infantil, ya que había registrado en fotografías y videos los abusos perpetrados. Además, fue acusado, caso de Sean, de transportar a un menor a través de las fronteras estatales para tomar parte en actividades de tipo sexual. Hacia el mes de octubre de 2007, se conoció que Michael se había declarado culpable de todos los cargos en las tres jurisdicciones que tenían acusaciones en su contra. En el acto, habría contado los horrores por los cuales había hecho pasar a Sean y cómo decidió buscar a otra víctima porque Sean ya le resultaba muy mayor. Al finalizar todos los procesos judiciales en su contra, Michael Devlin había sido sentenciado a decenas de cadenas perpetuas, que en total sumaban 1,850 años de presidio. El 30 de enero de 2008 comenzó a cumplir su primera prisión perpetua, pero hubo una sentencia posterior de un tribunal federal que agregó un mínimo de cumplimiento de 170 años de encarcelamiento. En total, sumaba 2,020 años. Nunca más sería un hombre libre. Michael fue recluido en el Centro Correccional Crossroads en Camero, Missouri. En la mente del depredador En marzo de 2008, Michael concedió entrevistas a agentes de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI y a un investigador de la policía de Maryland Heights que buscaban comprender el comportamiento de este tipo de delincuentes sexuales para ayudar a capacitar a las fuerzas del orden y entender la forma de pensar de este tipo de ofensores, buscando vías para detectarlos con más prontitud. Los agentes se prepararon con mucho tiempo buscando cómo mantener abierta la conversación con el sujeto que no creían que fuera muy comunicativo. Sin embargo, se encontraron con un hombre ansioso por hablar. Michael se mostró introspectivo durante la entrevista, que duró varias horas. Parecía curioso por saber qué lo había llevado a cometer esos crímenes. Contó que durante años había luchado para controlar la atracción que sentía hacia los niños pequeños. Cuando William Carson, capitán de la policía de Maryland Heights, le preguntó cómo definiría su orientación sexual, Devlin respondió con una sola palabra, enfermo. Michael afirmó que, pese a haber sido adoptado cuando era un bebé, tuvo una infancia mayormente feliz, libre de abusos físicos o sexuales, a diferencia de la mayoría de las historias de este tipo de ofensores. Contó que alrededor de los 13 años se había dado cuenta de que le atraían los niños pequeños, de la misma manera como les atraen las mujeres a los hombres normales. Señaló que, siendo adolescente, había protagonizado un intento fallido de abusar de un niño, luego de lo cual pasó años tratando de reprimir esos deseos. Hizo de todo para mantener su mente ocupada. Comió hasta llegar a pesar casi 140 kilos. Limpiaba el apartamento obsesivamente y jugaba videojuegos durante horas. Se mantuvo alejado de hijos de familiares y amigos, llegando a tener la fama de que no le gustaban los niños. Y algo que sorprendió a los perfiladores fue que afirmó que tampoco se conectaba para ver pornografía. Michael incluso confesó que había tratado de mantener relaciones con hombres adultos, pero tampoco calmaban sus deseos. Relató que luchó por controlar sus apetitos hasta que ya no pudo más y, carente de habilidades sociales para embaucar a una víctima, comenzó a buscar oportunidades para secuestrar a una hasta que la consiguió con Sean, y aseguró que habría continuado con los secuestros hasta ser atrapado. El 9 de abril de 2011, mientras se desarrollaba el turno de desayuno en el correccional, fue apuñalado múltiples veces por otro recluso de nombre Try Elephantum, quien también estaba cumpliendo una cadena perpetua. Según la información difundida, Try fabricó dos especies de picayelos con las barras guías de metal de una máquina de escribir, y dijo que atacó a Michael por los crímenes que éste había cometido. De cualquier manera, Michael no sufrió ninguna lesión fatal, y tras ser atendido médicamente, fue devuelto a prisión. Los funcionarios plantearon la posibilidad de enviar al secuestrador de niños a otra prisión fuera del estado de Missouri, e incluso cambiarle el nombre, pero los familiares de las víctimas se opusieron a esas medidas, por lo que continuó recluido en Crossroads. Tras el ataque del que fue víctima, fue colocado en custodia protectora, es decir, aislado. Afirmó que estaba deprimido, que había dejado de tomar su medicación para la diabetes y quería morir. Michael permanece en Crossroads, según la información más reciente que encontramos, correspondiente a marzo de 2022. A pesar de todo, la vida es buena. Por difícil que pueda parecer, Sean consiguió retomar la normalidad en su vida, aunque no fue sino hasta más de dos años después que logró hablar de las cosas por las que había pasado. Al momento de ser secuestrado, Sean cursaba el quinto grado de educación básica, pero estuvo cuatro años sin pisar un aula durante su cautiverio. Sin embargo, quiso recuperar el tiempo perdido, y en año y medio de laborioso estudio, logró emparejarse con los demás estudiantes de su edad. Practicó todo tipo de deportes terrestres y acuáticos y fue invitado para infinidad de entrevistas en las que siempre resaltó la importancia de que la población esté pendiente de cualquier individuo sospechoso o situación poco clara y la denuncia a las autoridades. También hizo hincapié en que era crucial que los padres de niños desaparecidos nunca dejaran de buscar y que los menores en cautiverio mantuvieran la esperanza. Cuando estaba a punto de cumplir los 28 años, un nuevo golpe llegó a la vida de Sean. El 15 de julio de 2019, a los 57 años, su padrastro, Craig Akers, a quien amó como si fuera su propio padre, y quien lo quiso como un hijo, falleció a consecuencia de un cáncer de vejiga. Su sepelio se llevó a cabo en el Cementerio Nacional en Jefferson Barracks y fue despedido con todos los honores militares, ya que había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue miembro de la Guardia Patriota. Debido a la falta de fondos y tiempo, la fundación Sean Hornbeck se cerró en 2013, pero sus miembros ayudaron a fundar el equipo de búsqueda y rescate del Valle de Missouri. Cabe destacar que los investigadores reconocieron que este caso posiblemente jamás se habría resuelto sin la extraordinaria memoria del joven Mitchell Holtz y todos los datos que pudo proporcionar sobre la sospechosa camioneta que vio alejarse del lugar tras secuestrar a Ben. Su labor fue reconocida en una ceremonia sorpresa que fue preparada para él en la Union High School. En el acto estuvo presente el agente del FBI, Roland Corvington, quien afirmó que esperaba que, a medida que creciera, considerara la aplicación de la ley como una opción de carrera profesional a seguir. No sabemos si eso sucedió. Lo que sí pudimos conocer fue que, en 2007, el Auto Show de St. Louis le obsequió una camioneta Chrysler en recompensa por su ayuda. En cuanto a Sean, logró restablecer su vida y, según algunas reseñas, tiene un empleo, se casó y tiene un hijo. Aunque no logramos encontrar imágenes recientes, si ubicamos un dato que nos pareció una de esas extrañas y escalofriantes coincidencias del destino. El padre biológico de Sean, Walter Hornbeck, fue un delincuente sexual convicto que cumplió tres años de prisión por cargos de drogas y sodomía, y según los datos del expediente, el caso involucraba a un menor. Su esposa Pam lo echó de la casa y se divorciaron cerca de un año después del nacimiento de Sean. Walter salió de prisión cuando Sean tenía seis años y nunca tuvo contacto con su hijo. El caso de Natasha Kampusch Natasha María Kampusch nació en Viena el 17 de febrero de 1988. Sus padres, Ludwig Koch y Brigitte Cerny, se conocieron cuando ella trabajaba como modista para la madre de Ludwig e iniciaron un romance. Cuando comenzaron a vivir juntos, antes de que Natasha llegara al mundo, establecieron un café en una esquina de su barrio. Él era alcohólico y ella vivía con pesares por la situación. Eventualmente, la pareja comenzó a tener una relación conflictiva y se separaron. Hasta los 10 años, la niña fue testigo de las constantes peleas de sus padres, primero mientras vivían todos juntos y también después de poner fin a su unión. Como consecuencia, Natasha comenzó a tener algunos problemas con el control de esfínteres y también a presentar gastritis. A su corta edad, la niña buscaba abstraerse de la situación familiar y lograr algún consuelo en la comida y en la televisión, con lo cual muy pronto ganó kilos de más. Durante el verano de 1997, Natasha quedó impactada por las noticias sobre una red de pornografía infantil que había sido desarticulada. También se enteró de varias niñas, más o menos de su edad, que habían sido asesinadas. En su mente, ella sintió que no corría peligro porque las fotografías que se difundieron de las víctimas mostraban menores muy delgadas, que no se parecían a ella. Natasha vivía en Donaustad, Viena, en la casa de su madre, pero también pasaba bastante tiempo con su padre, quien compartía su custodia. Ludwig, panadero de profesión, había comprado una casa en Hungría, en la frontera con Austria, con la intención de pasar los fines de semana allí con su hija, Justamente, habían regresado de pasar el fin de semana en esa localidad, un día antes de que Wolfgang Priklopil irrumpiera en sus vidas, cambiándolas para siempre. La ciudad de Strasshof Andernorffan, que se extiende a ambos lados de una carretera principal, a mitad de camino entre Viena, capital de Austria, y la frontera con Eslovaquia, era el sitio de residencia de Wolfgang. En una de las calles de esa tranquila localidad de amplias áreas boscosas, tuvo lugar un hecho que fue calificado por las autoridades como el crimen más feo de la historia de Austria. Sus protagonistas, Natasha y el mencionado hombre. Wolfgang era un técnico en telecomunicaciones, soltero, nacido en Strasshof Andernorffan, una localidad del distrito de Gansendorf, estado de Baja Austria. Allí creció y permaneció a lo largo de su vida. Nació el 14 de mayo de 1962 en el seno de una familia común y corriente y era el único hijo de padres comerciantes. Algunas personas que lo conocieron en su juventud y ya siendo un adulto, revelaron que en su infancia y adolescencia, Wolfgang sufrió de acoso escolar. Además, lo describieron como un hombre agradable, pero distante y controlador. También hubo quienes hicieron referencias al desprecio del hombre hacia las mujeres. Wolfgang trabajó durante un tiempo en la reconocida empresa Siemens, hasta que finalmente fue despedido. En una nota del medio español 20 Minutos, se atribuyeron a un excompañero de trabajo de Wolfgang ciertos comentarios duros acerca del hombre. Según ese testimonio, en su entorno laboral lo veían como una persona tacaña y violenta a la que había que internar. El mismo informante explicó que Wolfgang había conseguido ese trabajo para tener un empleo estable por tres años, pues esa había sido la condición que le impuso su padre para que pudiera acceder a una millonaria herencia. Gracias a ese dinero que luego recibió, pudo vivir cómodamente en las afueras de Viena y conducir un vehículo de lujo. El padre de Wolfgang murió en 1986, pero su madre se mantuvo cerca de su hijo. Más de una década después, ella lo visitaba con frecuencia en su casa y le llevaba algunos de los platillos que preparaba. Para sus vecinos, Wolfgang, quien vivía en el número 60 de la calle Heine, era un hombre extraño, aunque no lo veían como una amenaza. El técnico en telecomunicaciones era un individuo discreto a quien le gustaba la jardinería y disfrutaba conduciendo su llamativo BMW 850 rojo. Algunos vecinos lo recordaron haciendo renovaciones en su vivienda y sacando las bolsas de escombros en su furgoneta blanca. La desaparición de Natasha El primer día de marzo de 1998, Natasha, de 10 años, debía volver a su casa después de pasar el fin de semana con su padre. Pero antes de volver a Viena y después de visitar un balneario, Ludwig se acostó a descansar y se le hizo tarde para regresar. Natasha estaba preocupada porque, cuando demoraba en volver a la casa, su madre se molestaba y terminaba discutiendo con ella. Esa vez no fue la excepción. Al llegar con dos horas de demora con respecto a lo pactado, Ludwig frenó el vehículo para que su hija se bajara, pero no la acompañó, de modo que Natasha cruzó sola el patio oscuro hasta llegar al complejo de edificios. Al entrar, la niña encontró una nota de su mamá en la que decía que había ido al cine. Natasha, por su parte, dejó otra nota avisando que la esperaría en la casa de su vecina. Cuando Brigitte regresó, le gritó a su hija por haber vuelto a llegar tarde y le dijo que se había preocupado. Le recriminó que su padre la hubiera dejado cruzar sola el patio de noche. Por su parte, Natasha le dio una mala respuesta a su madre, quien le asestó una bofetada. Lamentablemente, después de ese altercado, no tuvieron oportunidad de reconciliarse. El 2 de marzo, Natasha se vistió con su falda de franela gris de cuadros y su abrigo rojo y salió de su casa rumbo a la escuela. Semanas antes, debido a la cercanía de la institución educativa, la estudiante había comenzado a ir caminando sola a clases, algo que era bastante común en la localidad. Ese día siguió su trayecto habitual. Sin embargo, la niña no llegó al colegio y tampoco retornó a su hogar. A medida que las agujas del reloj marcaban el paso del tiempo, la angustiada madre de Natasha se alteraba más. Uno de sus primeros pensamientos fue que su hija pudo haberse ido de la casa debido al altercado que habían tenido. En esa dirección, apuntaron las primeras hipótesis de las autoridades cuando fueron alertadas, ese mismo día, de la desaparición de la menor. Sin embargo, pronto se descubriría que un tercero estaba detrás de la ausencia de la niña. Una jovencita que estudiaba en el mismo colegio dijo que vio el momento en el que la pequeña fue introducida en una furgoneta Mercedes-Benz Blanca. Otros dos testigos declararon haber visto las letras G o GF relativas a Gansendorf en la placa del vehículo en cuestión. Con la descripción del automotor y el código de localización de la placa, se inició una intensa búsqueda. Para dar con el presunto secuestrador, la policía adelantó una extensa investigación que abarcó la revisión de alrededor de 700 furgonetas blancas e implicó hacer entrevistas a sus respectivos dueños. Entre ellos se encontraba Wolfgang, quien dijo que usaba el vehículo para transportar los escombros producto de un trabajo de construcción en su casa. Agregó que el 2 de marzo, en horas de la mañana, había permanecido solo en su vivienda. A pesar de la cercanía de su casa con respecto al lugar donde presuntamente había ocurrido el secuestro, tras constatar que no tenía antecedentes penales e interrogarlo, a las autoridades les pareció inofensivo y no consideraron necesario registrar su residencia. Las calles de la ciudad se llenaron de afiches con la foto de Natasha pidiendo información para poder encontrarla. Mientras tanto, los investigadores seguían adelante con las averiguaciones para ir descartando las hipótesis que se plantearon, las cuales incluso consideraron sospechosos a los padres de la menor. Equipos de buceo de la policía buscaron en varios lagos cercanos a Viena y se hicieron sobrevuelos con helicópteros, pero no había rastros de la niña. En 2001, un juez de la región de Styria, Martin Babel, con base en sus propias averiguaciones, apuntó a la madre de la niña como cómplice en el caso, pero la policía no encontró indicios que la incriminaran. También se pensó que Natasha podía haber estado entre las víctimas del asesino francés Michel Fourniret, quien en 2004 confesó haber sido responsable del secuestro, violación y muerte de al menos nueve niñas y adolescentes en las décadas anteriores. Asimismo, se consideró la posibilidad de que hubiera sido raptada por una banda internacional de pederastas. En definitiva, las esperanzas de hallar a Natasha con vida se fueron desvaneciendo a medida que pasaban las horas, que se fueron convirtiendo en días, semanas, meses y por último, en años. Quizá con el tiempo muchos pudieron llegar a olvidar su caso o incluso su nombre. Sin embargo, el 23 de agosto de 2006, 3.096 días después de que fuera reportada la desaparición de Natasha, la historia dio un vuelco que ya nadie hubiera podido prever. Habían transcurrido poco más de ocho años del secuestro. Un giro inesperado. Poco después de las 12.50 de ese miércoles, Inch T., una mujer de 71 años, se encontraba en la cocina de su casa en el suburbio de Strasshof, cuando de pronto una joven golpeó el vidrio de su ventana. Inch estaba sorprendida y le costaba comprender lo que aquella menuda jovencita intentaba decirle. Pero si de algo estaba segura, era de que se encontraba aterrada y necesitaba de su ayuda. La chica, por su parte, tenía miedo por su vida y por la de la vecina a la que le pidió auxilio. La aceptó a Genaria, llamó a las autoridades y pronto llegaron a la casa los representantes de las fuerzas de seguridad, quienes trasladaron a la angustiada joven a una estación policial. Aquella muchacha dejó a todos boquiabiertos cuando dijo que era Natasha Kampusch y dio su fecha de nacimiento. La identificación fue confirmada por una cicatriz que tenía en el cuerpo, así como su pasaporte y una posterior prueba de ADN. Cuando desapareció, Natasha tenía 10 años y en el momento que hizo su aparición tenía 18. Aunque su estado general era bastante bueno, destacaban su palidez y su delgadez. Pesaba 42 kilogramos, prácticamente lo mismo que cuando fue vista por última vez en 1998 y medía aproximadamente un metro sesenta, es decir, que había crecido unos 15 centímetros. Todo era confuso en torno a la repentina aparición de Natasha, tanto como fue el día que la arrancaron de su hogar. Nadie podía creerlo. La oficial Sabine Frodenberger, quien fue la primera en hablar con ella, quedó impresionada por lo bien que se expresaba y la inteligencia que demostraba. Lo mismo le ocurrió a las otras personas que interactuaron con la jovencita. Pero lo más sorprendente aún estaba por develarse. Lo que Natasha reveló sobre su cautiverio superaba cualquier historia de terror, y su capacidad para seguir adelante en medio de tanta adversidad era un ejemplo de supervivencia y resiliencia pocas veces visto. En cuanto Natasha ofreció sus primeras declaraciones a las autoridades, se inició la búsqueda de Wolfgang, un secuestrador, aquel que en 1998 había sido descartado como sospechoso porque parecía inofensivo y no tenía antecedentes delictivos. En esta ocasión, el hombre de 44 años no les dio la oportunidad de arrestarlo. Luego de buscar a Natasha por toda la casa, donde él había mantenido cautiva y percatarse de que había escapado, llamó a su amigo Ernst, a quien le confesó su delito. Tras esa conversación, Ernst pensó que había convencido a Wolfgang de entregarse a las autoridades. Pero en lugar de hacerlo, horas después de la fuga de su prisionera, el secuestrador se arrojó frente a un tren en una estación a las afueras de Viena. Se quitó la vida y le robó la oportunidad a la jovencita de confrontarlo en un juicio y verlo pagar por sus delitos. Al registrar la vivienda de Wolfgang, siguiendo las indicaciones de Natasha, la policía halló un escondite oculto debajo del sótano en el que había una cama y una pequeña estantería con libros para niños y adultos, además de un receptor de radio y un televisor. Durante las investigaciones iniciales, las autoridades concluyeron que Wolfgang pudo haber estado planificando el secuestro durante varios meses, tomando en cuenta el trabajo realizado para camuflar el escondite. La aparición de Natasha también hizo resurgir la idea de que sus padres pudieron estar involucrados en su secuestro. Algunos medios reflejaron declaraciones de personas cercanas a la familia que dijeron que Brigitte, la madre de la niña, conocía a Wolfgang. Se dijo que era cliente del local que ella tenía y también que él había hecho unos trabajos de electricidad en el establecimiento. Incluso se publicaron notas según las cuales los padres conocían al secuestrador porque iban al mismo bar y hasta se especuló con la posibilidad de que los progenitores hubieran vendido a la niña a su captor. La historia de Natasha Natasha ofreció a las autoridades los detalles sobre su cautiverio, pero además decidió contarle al mundo en primera persona lo que había sufrido. Así, poco después de recobrar su libertad, comenzó a ofrecer entrevistas en las que revivió, una vez tras otra, sus años de encierro, algo por lo que, como veremos más adelante, se generó polémica y se vio expuesta a duras críticas. Vayamos ahora hasta el 2 de marzo de 1998, el día que comenzó el tormento de Natasha. De acuerdo con el relato de la agraviada, mientras se dirigía al colegio esa mañana, cuando tenía 10 años, seguía con la mente puesta en la pelea que había tenido con su madre. La joven recordó que Brigitte siempre decía que nadie debía irse en malos términos, por si algo pasaba y no volvían a verse. Ese día lo aprendieron de la peor manera. En determinado momento llamó su atención un hombre que estaba parado un poco más adelante, frente a una furgoneta blanca. En un primer momento sintió algo de desconfianza, pensando en las noticias que vio sobre el secuestro de niñas, y se planteó cruzar la calle para alejarse de ese sujeto. Sin embargo, lamentablemente, decidió seguir su camino. A medida que avanzaba y pudo ver al individuo más cerca, sus dudas se disiparon, pues no le pareció alguien de aspecto amenazador. Al pasar a su lado, el hombre logró someterla y subirla al vehículo. Cuando la niña le preguntó a su agresor qué pensaba hacerle, él le respondió que si hacía todo lo que le decía, pronto estaría de vuelta con sus padres. Cuando el vehículo se detuvo, el hombre la bajó y la condujo hasta una habitación en la que había un pasadizo hacia un pequeño espacio, especialmente diseñado para tenerla aislada. El zulo, como se le dice a ese tipo de reducidos agujeros subterráneos, estaba a 2,5 metros de profundidad dentro de la vivienda y se accedía a él a través de dos compuertas ocultas, una ubicada en el piso de la cocina y otra ubicada en una pared del sótano. Al hoyo solo se le podía llegar gateando luego de abrir una pequeña puerta de acero de gran espesor. Se trataba de un diminuto rincón sin entrada de luz solar y con escasa ventilación. Natasha recordó que en un primer momento el lugar estaba completamente oscuro, lo que hizo todavía más aterrador lo que estaba viviendo. Poco después, Wolfgang regresó y colocó un foco, y ante los ojos de la aterrorizada niña se reveló la pequeña cárcel en la que pasaría la mayoría de su tiempo durante los siguientes ocho años. Cuando Natasha le preguntó a su captor si iba a abusar de ella, él le respondió que era muy pequeña para eso. El hombre le llevó una fina colchoneta para que pudiera dormir. Ella usó su abrigo como almohada y para taparse solo tenía la misma cobija con la que él la había cubierto cuando fue secuestrada. Natasha recordó que el sistema de ventilación era tan ruidoso que servía como un mecanismo de tortura. El hombre impuso algunas reglas, como por ejemplo que debía llamarlo mi amo o señor. Además, escogió otro nombre para ella, a partir de ese momento sería Viviana. Aunque Wolfgang le había dicho que si sus padres pagaban un rescate, podría volver con ellos, con el paso de los días, la niña comenzó a darse cuenta de que su secuestrador no tenía planeado liberarla. Incluso llegó a pensar que quería asesinarla. Durante los primeros seis meses, Natasha no pudo abandonar el agujero. Aunque él entraba y salía del lugar, instaló un intercomunicador para escucharla y hablarle. Saberse en ese sótano, sin que nadie conociera su ubicación, aparte de su secuestrador, la llevó muchas veces a preguntarse por su destino si a él le pasaba algo. Al principio el hombre se encargaba de bañarla dentro del zulo, metiéndola desnuda en una palangana. Natasha recordó que la restregaba como si se tratara de un auto, sin ningún sentimiento ni segundas intenciones. Más adelante, cuando ella se desarrolló, le permitió cada cierto tiempo comenzar a higienizarse en un baño. También la comenzó a sacar de su encierro para obligarla a limpiar la casa, algo que debía ser completamente desnuda. Natasha era una chica muy inquieta e inteligente, y a pesar de su reclusión, necesitaba hacer algo que fuera útil, pensando que quizá algún día podría recuperar su vida. Wolfgang le llevaba libros, y eventualmente también la dejaba escuchar la radio y ver la televisión. Para mantenerla controlada y disuadirla de cualquier intención de fuga, Wolfgang le recordaba permanentemente que, si intentaba escapar o pedir ayuda, mataría a la persona a la que se acercara. Su vida era un ir y venir entre situaciones extremas. Un día podía recibir un obsequio y tener sesiones de lectura y aprendizaje, y luego eso cambiaba por golpes, días a oscuras y privación del alimento y del sueño. Algunas veces, él se disculpaba y le hablaba de sus sueños de tener una vida juntos. Natasha desarrolló con su carcelero una relación claramente patológica. A pesar de mantenerla privada de libertad y alejada de sus seres queridos, a pesar de los golpes, las humillaciones y todo tipo de abusos, él era el único contacto de Natasha con otro ser humano. Eso la llevó en algunas oportunidades a pedirle un abrazo o un beso de buenas noches, buscando el afecto que dejó de recibir el día que fue arrebatada del hogar materno. También llegaron a celebrar juntos los cumpleaños y las navidades. Obviamente, nada de esto cambiaba la violencia y la perversión de todo cuanto rodeaba a Natasha desde el momento en que fue introducida en esa furgoneta el 2 de marzo de 1998. Pero de alguna manera fue eso lo que le permitió a la víctima transitar por ese infierno, hasta encontrar la oportunidad y la valentía para salir de él, ignorando las amenazas de Wolfgang. A pesar de sus deseos de fugarse y de sus esfuerzos por mantenerse fuerte, la pequeña también atravesó momentos de desesperación y duda en los que quiso atentar contra su vida. En alguna ocasión, también soñó con matar a Wolfgang, aunque esa idea salió pronto de su cabeza. Natasha relató que su carcelero llegó a golpearla hasta 200 veces en una semana. Además, le rapaba todo el cabello y la sometía como una esclava doméstica. La joven afirmó que él le llegó a sumergir la cabeza en el fregadero de la cocina mientras le apretaba el cuello, lo que hizo que llegara a perder el conocimiento. También dijo que después de que ella cumplió 14 años, comenzó a hacerla dormir con él y la ataba para evitar que escapara. Aunque al recobrar su libertad, la joven fue bastante abierta para contar lo que vivió, nunca quiso ahondar en lo que ocurrió sexualmente durante su secuestro, lo que dio lugar a muchas especulaciones. Según algunas filtraciones de sus primeras entrevistas con la policía, ella tuvo relaciones sexuales con Wolfgang de manera supuestamente voluntaria. Ese comentario exacerbó las dudas sobre la veracidad de su historia. Sueños de libertad A lo largo de su interminable secuestro, al que entró siendo una niña y del que salió siendo mayor de edad, Natasha intentó en varias ocasiones finalizar su sufrimiento. En algunos momentos sintió que su única salida era quitarse la vida. De hecho, a los 14 años dijo que trató de estrangularse usando prendas de ropa. También a los 15 años, en medio de su desesperación, pensó en cortarse las venas con una aguja de coser. La joven también quiso aprovechar algunas oportunidades que se le presentaron para escapar, pero la mayoría de las veces sus ansias de libertad fueron frustradas por su propio temor a ser descubierta y asesinada. Natasha relató en distintas entrevistas que poco a poco había llegado a conocer a Wolfgang y había logrado manejar un poco algunos aspectos de su relación con él. Esto le permitió comenzar a acompañarlo en algunas salidas para hacer compras y también en un viaje a esquiar. Aunque cada salida representaba una oportunidad de fuga o al menos de comunicación con alguien que pudiera ayudarla, le aterraba a poner a otros y a ella misma en peligro. En declaraciones al diario austriaco Kronenzeitung, Natasha refirió que un día salió corriendo por la puerta del jardín, pero mientras se alejaba sufrió una crisis de pánico y no pudo seguir, de modo que regresó lo más disimuladamente posible para que él no se diera cuenta. Otro de sus intentos de pedir auxilio fue en un baño mientras estaba con Wolfgang en un sitio de esquí. Le dijo a una mujer que la ayudara, pero lamentablemente su interlocutora no hablaba el mismo idioma y no la entendió. Desde mediados de 2005, la prisionera recibió permiso para salir, de vez en cuando, al jardín trasero de la casa, donde ayudaba a su carcelero con algunas tareas, siempre bajo su estricta supervisión. Fue así como se le presentó la oportunidad de escapar aquel 23 de agosto de 2006. Ella se encontraba en el patio trasero aspirando el automóvil. Él recibió una llamada telefónica y se alejó para poder hablar sin que lo perturbara el ruido del electrodoméstico. Mientras conversaba, se distrajo y dejó de supervisar momentáneamente a Natasha. Ella, en cuestión de segundos, identificó y aprovechó su oportunidad. Soltó la aspiradora y corrió por el jardín, sorteando arbustos, cercas y otros obstáculos hasta llegar a la casa de la vecina Inge. Libertad y fama. Una nueva cárcel. Para Natasha salir del cautiverio no fue nada sencillo. Pero no solo por los traumas que le dejaron los ocho años de encierro, plagados de abusos y maltratos, sino por las vejaciones y cuestionamientos que tanto ella como su familia tuvieron que enfrentar en el proceso de reconstruir lo ocurrido. Además del seguimiento al que fue sometido su caso por parte de los medios y las autoridades, ella misma salió al ruedo a contar su historia prácticamente desde un primer momento. Esto la colocó en las portadas de los principales medios locales y mundiales y en los espacios televisivos de mayor audiencia. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Al empujarme y mientras estaba arrancando el coche, ya me dijo que no me iba a ocurrir nada si hacía lo que él me dijese. De alguna manera era muy contradictorio. Creo que él tenía mucho complejo de culpabilidad, pero trataba de reprimirlo o de negarlo por todos los medios. Yo supe cuando huí que estaba sentenciándole a muerte, porque él siempre había amenazado con suicidarse. Nos convirtió a mí y al conductor que lo llevó a la estación de tren y también al conductor del tren de cercanías en asesinos de forma indirecta. Pero su mediático retorno le jugó en contra. Aparentemente muchos se olvidaron de que era una víctima infantil cuando todo empezó y eso marcó sus acciones para poder sobrevivir. Frente a sus relatos, todo el mundo tenía algo que decir y no necesariamente a su favor. Fue muy polémico, por ejemplo, el hecho de que Natasha reconociera que lloró cuando supo que Wolfgang se había quitado la vida. Aunque ella lo negó y se refirió a su secuestrador como un criminal, se dijo que Natasha sufría de síndrome de Estocolmo, ese trastorno psicológico temporal durante el cual una víctima de secuestro tiende a mostrarse comprensiva y hasta a identificarse con las ideas de su captor. Natasha fue puesta en tela de juicio por las filtraciones sobre su relación con el secuestrador. La información que trascendió a los medios fue extraída de los informes de Sabine, la primera oficial con la que habló la joven. Los documentos indicaban que ella admitió que voluntariamente tuvo relaciones sexuales con Wolfgang, mientras muchos buscaron oscuras motivaciones en esta afirmación que la alejaba de lo que se esperaba que dijera una víctima. Otros se preguntaban qué quería decir con exactitud el término voluntariamente en la boca de una persona que estuvo privada de libertad durante tanto tiempo y a una edad tan temprana. En esos documentos también se indicaba que la víctima había sido examinada por un ginecólogo, dato a partir del cual se tejieron historias que apuntaban a que Natasha pudo haber quedado embarazada durante el secuestro e incluso pudo haber tenido un bebé. Además de las críticas y la polémica en torno a su cautiverio y a la forma como se condujo al recuperar su libertad, Natasha también fue objeto de insultos y amenazas de diversa índole que la revictimizaron. Muchas personas dijeron, a partir de sus primeras apariciones en medios, que la chica no actuaba como una víctima. Adicionalmente, se hicieron comentarios malsanos por considerar que le había sacado provecho económico a su historia. Agencias noticiosas difundieron que varios medios de comunicación habían ofrecido importantes sumas de dinero a Natasha y a sus padres para que accedieran a ser entrevistados. Según la página de Wikipedia dedicada a Natasha, la primera entrevista televisiva en vivo con la joven a cargo de la radiodifusión austríaca, transmitida el 6 de septiembre de 2006, no fue pagada. Sin embargo, se dejó asentado que el ingreso derivado de la venta de ese contenido a otros canales sería para la entrevistada. La venta del contenido no la hicieron Natasha y sus padres. La hizo la radiodifusión austríaca, que cotizó en 290 euros el minuto, por lo que Natasha pudo haber recibido varios miles de euros. También se puede leer en la citada página que la joven destinó ese dinero a apoyar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ese mismo 6 de septiembre de 2006, el periódico Cronin-Satom y la revista News publicaron entrevistas con Natasha. Trascendió que a cambio de las mismas, ella recibió un paquete que en otras cosas contemplaba ofertas laborales a largo plazo y apoyo para su educación. Según la agencia de noticias F, días después de la liberación de su hija, Ludwig abrió una cuenta en un banco austríaco para recibir donaciones. Las mismas serían destinadas a financiar los tratamientos que su hija pudiera requerir para superar su traumática experiencia. Solo ese primer día, en ese fondo, ingresaron alrededor de 50 mil euros, unos 51 mil 807 dólares al cambio actual, fruto de las donaciones particulares. Las publicaciones sobre Natasha se mantuvieron con los años, alimentadas por nuevas investigaciones y por los pasos que fue dando la joven vienesa, como por ejemplo, el hecho de hacerse propietaria de la casa donde estuvo encerrada, así como del automóvil de su secuestrador. Al respecto, hay dos versiones. Una sostiene que la joven compró esos bienes, la otra señala que le fueron entregados en compensación. Natasha dijo que conservar la casa era una manera de aprender a lidiar con su pasado y de evitar que el lugar se convirtiera en un parque temático. En 2008, Natasha debutó como presentadora de un programa de televisión llamado Pulps 4, que tuvo como primer entrevistado al campeón de Fórmula 1, Nikki Lauda. Una decisión que tomó pensando en cambiar su papel de objeto mediático a creadora de contenidos, pero que la expuso a nuevos cuestionamientos. Un año después, en 2009, con 21 años de edad, la chica se encerró en su departamento en el centro de Viena, donde vivía sola, dedicada a cultivar cactus y a la fotografía. Para ese momento, sufría ataques de ansiedad y no quería salir sola a la calle porque la gente la reconocía y muchas veces le hacían reproches que la perturbaban. Nuevas investigaciones A pesar de que su caso había quedado cerrado policialmente en 2007, durante los años siguientes aparecieron nuevas investigaciones. Como habíamos dicho, Natasha no convenció a todo el mundo con su historia, ni siquiera a las autoridades, lo que mantuvo las dudas sobre lo que realmente ocurrió. Incluso la narración que ofreció sobre su fuga encontró oposición en testigos que dijeron haberla visto bajar de un vehículo en las afueras de Viena antes de dirigirse a una comisaría. También seguían en el aire las dudas sobre la presunta complicidad de la madre en el secuestro de su hija. En 2008, Brigitte presentó una demanda en la cual exigió que se le prohibiera al juez Martin continuar difundiendo falsas acusaciones en su contra. La propia Natasha, quien fue llamada a declarar en mayo de ese año en ese proceso judicial, negó las afirmaciones contra su progenitora. Posteriormente, en 2009, frente a las interrogantes que permanecían sin respuesta y las teorías paralelas, se conformó un equipo de la Oficina de Investigación Federal de la ciudad de Gras a fin de llevar a cabo las averiguaciones necesarias para llegar a la verdad. El fiscal a cargo del caso, Thomas Muel Butcher, afirmó que se repasaría a fondo la evidencia acumulada, para luego proceder a los interrogatorios a los que hubiera lugar. Ludwig Adamovich, quien dirigía una comisión parlamentaria que exigió la reapertura del caso, dijo que Natasha no había contado todo lo que sabía, pero que la policía no la confrontó, quizá por ser una víctima y por su estado mental. Ludwig planteaba una serie de contradicciones entre el relato de la víctima y las conclusiones de los investigadores. Puso en entredicho que el secuestrador actuara solo y sacó a relucir las dudas sobre la relación entre Natasha y Wolfgang a la luz de lo actualizada y educada que estaba la joven al escapar y de los viajes y paseos que hizo con él. También generaba suspicacia, en opinión del parlamentario, el hecho de que Natasha hubiera expresado su tristeza por la muerte de Wolfgang el mismo día que escapó. Aunque los psiquiatras atribuyeron esto al síndrome de Estocolmo, para otros demostraba que había algo oculto. Esa teoría la sustentaban con el hecho de que la joven no quiso reunirse de inmediato con sus padres. Otro elemento que alimentó las dudas fue el testimonio de Ernst, el amigo y socio del secuestrador. Este declaró que Wolfgang fue a visitarlo con Natasha, a quien presentó como una amiga aproximadamente un mes antes de la fuga. Dijo que la chica lo saludó con naturalidad y que se veía contenta. Los investigadores se preguntaban una vez más si Wolfgang era un pervertido que actuaba solo o si por el contrario era parte de una red de pederastas en Viena. Ese era el principal punto a esclarecer, según el líder de la comisión parlamentaria. En opinión de Erwin Eidinger, exresponsable de la Policía Federal, muchas de las preguntas que quedaron sin respuesta pudieron haberse resuelto en 2006. A su juicio, esto no ocurrió debido a la presión ejercida por los políticos sobre los investigadores para cerrar lo antes posible el caso, a pesar de que esto pudo significar la desaparición de pruebas relevantes contra Wolfgang y un posible cómplice. Cuando tuvo lugar la aparición de Natasha en 2006, algunos medios hablaron de supuestos videos con escenas de pesado masoquismo presuntamente realizados por Wolfgang con la niña como protagonista. Incluso se supo que la policía confiscó varios equipos de computación en la casa del socio de Wolfgang, aunque el análisis que les hicieron no arrojó ninguna pista. Se criticó que no se indagara respecto a lo ocurrido en las horas transcurridas entre la fuga de Natasha y el momento en que su secuestrador se quitó la vida. Se pensó que en ese tiempo Wolfgang pudo eliminar pruebas que condujeran a cualquier otra persona relacionada con sus acciones, aunque la propia Natasha insistió en que el único responsable era él. Mientras el parlamentario Ludwig consideraba que Natasha omitía muchos detalles en su versión del secuestro, los asesores de la agraviada dijeron que, con la nueva investigación, se pretendía colocar a la víctima como sospechosa. Otro de los miembros de la comisión investigadora manifestó que la joven podía haber ocultado cosas por miedo a posibles represalias de otras personas o para evitar que se ventilaran los detalles más íntimos de su tiempo en cautiverio. Su caso fue sometido a cinco revisiones. La última, que fue realizada en 2012 y contó con la ayuda de la policía criminal alemana y del FBI, permitió desechar todas las teorías que se armaron con los años. Sin embargo, para Natasha, el mal estaba hecho. Su reencuentro con la sociedad resultó, como mínimo, agridulce. Por esa razón, optó por encerrarse, tal como dio a conocer en los libros que editó tras su aparición. 18 años en dos libros. Natasha vació en dos libros lo que vivió durante su rapto y su vida cuando salió del cautiverio. La publicación de 2010, que salió a la venta cuatro años después de su aparición, se titula 3096 días y en sus páginas se detalla el tiempo que pasó secuestrada. Entre otros aspectos que fueron motivo de mucho interés y polémica, la joven contó que Wolfgang la sometió a agresiones sexuales que calificó de menores y que consistían en atarla a él y obligarla a compartir su cama. La autora también admitió que por momentos sintió pena por su captor y lo describió como un hombre solitario, sin amigos, que solo tenía a su madre y a ella. En el segundo libro que se publicó cuando tenía 28 años y se titula 10 años de libertad, dijo que quería que la gente conociera su vida a través de la protagonista, ella misma. En una entrevista en el marco de su publicación, dijo que desde su escape solo había logrado ser realmente libre en unos pocos momentos, pues había salido de una cárcel para entrar en otra de opiniones y prejuicios. A los rumores y juicios que ya comentamos, la autora sumó los ataques provenientes de miembros del ala conservadora del poder judicial de su país, quienes sintiéndose cuestionados por el manejo de las investigaciones del caso, sugirieron que ella era una mentirosa que trató de encubrir hechos y que se había sometido voluntariamente a los deseos de su secuestrador. Natasha habló con tristeza de todo el odio que se generó en su contra y dijo que algunas señoras mayores, al verla, la llamaban mentirosa o zorra. Consultada sobre las razones que pudo tener Wolfgang para secuestrarla, dijo que para ella había muchas preguntas abiertas, pero adelantó una teoría. Quizá quería a alguien que no pudiera defenderse, a quien pudiera moldear para convertirla en la esposa que él quería. También dijo que estaba intentando dejar atrás el secuestro y las mentiras que tanto la lastimaron, refugiándose en aprender canto y equitación. Para el momento de la publicación de su segundo libro, Natasha, quien fue diagnosticada con síndrome de estrés postraumático, asistía a terapia hasta tres veces por semana. Dijo que al estar sola en su casa, en silencio, la asaltaban los recuerdos y por esa razón siempre tenía que estar ocupada en algo. Natasha pasó mucho tiempo tratando de reconstruir la relación con sus padres, pero el trato con Ludwig se tornó muy tenso, especialmente después de que él publicara un libro en el que cuestionaba la versión oficial de los hechos. En 10 años de libertad, Natasha explicó que el hambre que pasó mientras estuvo encerrada le causó una relación complicada con la comida y que por ello había engordado al salir del cautiverio, algo con lo que no estaba contenta. Entre otras iniciativas, Natasha ofreció apoyo para proyectos en contra de la violencia hacia la mujer y fundó un hospital en Sri Lanka. Además, se involucró con organizaciones contra el maltrato animal y ofreció su apoyo económico a una campaña para concientizar sobre la situación de los refugiados en Europa. Como era de esperar, con un caso tan mediático y polémico, el mundo del entretenimiento se interesó en contar la historia. La vida de Natasha inspiró la película chilena La mujer de Iván, de 2011, la alemana 3096, del año 2013, y la serie española La verdad de 2018. Disfrutar la vida. El sueño de Natasha. En una entrevista que le concedió a la televisión austríaca al cumplirse 15 años de su reaparición, Natasha, de 33 años, dijo que Wolfgang admiraba a Adolf Hitler y que quiso que ella fuera como una de las víctimas del nazismo. Reflexionando sobre lo que vivió al volver a la libertad, la mujer dijo que cuando se escapó, no encajaba con la imagen de una víctima normal y que la gente tal vez pensó que le faltaría un ojo o que debía estar llorando todo el día y bajo la influencia de los medicamentos. Agregó que quizá muchos hubieran preferido esa imagen. En esa entrevista, concedida en 2021, Natasha, quien se convirtió en diseñadora de joyas y de ropa, dijo estar decidida a disfrutar de la vida tanto como le fuera posible. El caso de Lidia Guardo La protagonista de esta historia se llama Lidia Guardo. Nació el 13 de noviembre de 1962 en el municipio de Maison-Alfort, departamento de Val-de-Merne, a unos 10 kilómetros al sureste de París. Pero para poder entender lo sucedido, tenemos que retroceder unos años más, hasta 1956. El caso que les traigo hoy se desarrolla en Francia y por sus características pareciera que es la representación de lo que se llama la tormenta perfecta, una situación en la que todos los factores posibles se conjugan y no siempre para bien. Raymond Guardo y su novia Jacqueline contrajeron matrimonio en 1956. En los primeros años de unión, la pareja tuvo dos hijos, Bruno y Nadia. Eran una familia normal. Sin embargo, un tiempo después del nacimiento de Nadia, Raymond fue enjuiciado y sentenciado a cinco años de prisión por robo a mano armada. Mientras Raymond aún se encontraba en la cárcel, Jacqueline le dio la noticia de que estaba embarazada, y obviamente, ese hijo no era de él. Contrario a lo que podría pensarse, Raymond aparentemente se mostró comprensivo y decidió reconocer con su apellido al fruto de esa relación extra matrimonial, que resultó ser una niña, a la cual bautizaron con el nombre de Lydia Guardo. Pero al salir de prisión, Raymond se diverció de Jacqueline, que se quedó sola y con tres niños, aunque por lo visto, no estaba demasiado apegada a sus descendientes, pues decidió entregarlos a la Dirección Departamental de Salud y Asuntos Sociales, que los ubicó con una familia adoptiva. Según algunas versiones, los niños habían tenido suerte al quedar en manos de esa familia, que no solo les brindó todo lo necesario para iniciar una nueva vida, sino que los llenó de un cariño del cual, al parecer, no habían disfrutado mucho. Sin embargo, Bruno, el hermano mayor, siempre esperaba que sus padres los fueran a buscar, e ilusionaba a sus dos pequeñas hermanas, con que eso sucedería algún día. Nadia era solo 15 meses mayor que Lydia. Ojalá la historia hubiese seguido por ese camino, pero lamentablemente, no fue así. Mientras estuvo en prisión, Raymond dio un anuncio de búsqueda de pareja publicado por una mujer en el periódico La Aurora, y lo respondió. Se inició así una relación por correspondencia. Pero al salir de prisión, Raymond buscó a esta mujer, llamada Lucienne Ulpat, y al poco tiempo, contrajo matrimonio con ella. Después de casarse, a Raymond se le metió en la cabeza que quería recuperar a sus hijos. Irascible como era, lo cierto fue que una noche el hombre se presentó en la casa de la familia que los tenía, armado con una escopeta, y los obligó a entregarle a los tres niños, ya que, al fin y al cabo, dos de ellos eran sus hijos biológicos, y a Lydia la había reconocido legalmente. Mientras él tomaba a los niños, las dos pequeñas estaban asustadas, pues no tenían recuerdos de ese hombre. Particularmente, Lydia no lo conocía. Y como ella misma lo contaría después, tuvo la impresión de que era un ogro que iba a devorarlos. Tal y como estaban, solo con sus pijamas, Raymond sacó a los niños del hogar adoptivo y los metió en su auto. De la casa le gritaron que llamarían a la policía y llevarían el caso a tribunales, y Raymond respondió que, si hacían eso, tendrían sangre en sus paredes. No hay reseñas de que esta acción del hombre haya tenido ningún tipo de consecuencias para él, quizás por temor a represalias debido a la amenaza mortal que Raymond profirió, o porque legalmente no podían evitarlo. Lo cierto fue que, tras esa especie de secuestro, nada pasó. Tras horas de camino, el hombre llegó a su casa, y una vez allí les presentó a Lucien a los niños. Les dijo que ella era su nueva mamá y que tenían que obedecerla. No existe precisión de cuál fue la situación de los guardo en esos primeros años de convivencia. Aunque, a juzgar por algunas fotografías de esa época, las cosas parecían marchar bien. La familia se fue a vivir a un barrio tranquilo, en una casa acorde a sus necesidades. Raymond percibía una pensión, pero además desarrolló un emprendimiento que ofrecía la impresión de tarjetas para toda ocasión, y demás elementos de papelería de forma móvil, en un camión. Lucien trabajaba también para la empresa, pero en una oficina. Se acaba la luna de miel para todos. Pero en algún momento esa aparente normalidad comenzó a cambiar. Los niños Goardo empezaron a ser objeto de maltratos y abusos por parte de su padre y su madrastra. Lo primero que Lydia recordó de esa época fue ver a Raymond golpeando a su hermano Bruno porque lo vio jugando con el hijo del vecino. Como los esposos Goardo trabajaban, contrataban a chicas jóvenes para cuidar a los niños, pero siempre llegaba el momento en que Raymond las hacía beber licor. Según recordó Lydia, un día escuchó a su cuidadora gritar y acto seguido, Raymond la encerró a ella y a sus hermanos en un cuarto. Al poco rato escucharon al hombre enfurecido porque la chica se había escapado. El padre de la jovencita fue a reclamar lo sucedido más tarde. Él y Raymond discutieron y después se fueron a las manos. Raymond regresó a la casa golpeado y sangrante. Nunca más contrató a una niñera joven. Un tiempo después, Raymond compró un trailer para llevar a su familia de vacaciones al mar. Todos llegaron a la playa y se estaban divirtiendo en el agua cuando el desnaturalizado padre se acercó a su hija Nadia por detrás y la apretó contra su cuerpo. La niña luchó para liberarse y el viejo lo disfrutó. Desde ese momento, Nadia se volvió el objeto de los oscuros deseos de su padre. Lydia recordó que una vez, cuando Lucien no estaba en casa, Raymond se llevó a Nadia al trailer y la escucharon llorar e implorar. Fue cuando todo comenzó en realidad. Nadia fue la primera en ser abusada por su padre. Los gritos y los golpes se volvieron normales. Los niños dejaron de ir al colegio. Aunque aparentemente la mayor, Lydia, nunca asistió a la escuela. Quizás porque no era su hija biológica. La más pequeña de los hermanos Goardo se convirtió en el centro de los abusos de las dos personas que, legalmente, eran sus padres. Según contaría la propia Lydia muchos años después, los verdaderos maltratos se iniciaron entre los años 1970 y 1971, cuando apenas tenía ocho años de edad. El primer abuso documentado fue protagonizado por Lucien, al parecer porque Lydia se había ensuciado jugando. La madrastra metió a la niña en una bañera con el agua hirviente. Lydia recordó más tarde que vio su piel levantándose y desprendiéndose cuando la mujer comenzó a restregarla con un cepillo para perros. Al oír los gritos, Raymond sacó a la niña del agua, la colocó en la cama, trató de poner aceite de cocina sobre las quemaduras, pero se dio cuenta de lo grave que eran las heridas. Lydia tuvo que ser llevada al hospital en una ambulancia, donde determinaron que la pequeña tenía quemaduras de tercer grado. Raymond adjudicó las terribles lesiones de su hija menor a un accidente por responsabilidad de la administración del edificio, que había mandado el agua caliente a una temperatura demasiado alta. La niña tuvo que permanecer hospitalizada en el área de cuidados intensivos y luego fue trasladada a una unidad de quemados en la ciudad de Lyon, donde permaneció durante varios meses. Debía ser sometida a diversas operaciones de injertos de piel y Raymond siempre estuvo junto a ella, pero no porque fuera un buen padre, sino por remordimiento de conciencia. Lo hizo para asegurarse de que no dijera nada de lo que en realidad ocurrió. En un cierto punto el hombre se hartó de estar en el hospital y anunció que se llevaría a su hija y que él seguiría el tratamiento en casa. Los especialistas no estaban de acuerdo, pero Raymond llevó un certificado del médico familiar, acreditando que estaba en capacidad de continuar tratando a la niña. El hombre tomó a Lydia en sus brazos y se la llevó. En la casa, Raymond asumió personalmente los cuidados de Lydia, lo que le permitía bañarla, cambiar sus vendajes y tocarla por todas partes. Un día llegó con una cámara fotográfica, afirmando que era para enviar la foto al seguro y le dijo que ganarían dinero con ella. Le tomó una fotografía para la cual debía sonreír, pero después tomó más fotos de sus partes íntimas. Un día se le acercó y afirmó que el doctor de la familia le prescribió a Ether y obligó a Lydia a inhalarlo, lo cual la dejó semi-inconsciente, pero aún así pudo darse cuenta de que su padre estaba haciendo algo doloroso. A partir de ese momento, Raymond comenzó a abusar sexualmente de su hija adormecida con Ether todos los días. La madrastra no solo fue testigo, cooperó y varias veces reía y animaba a su marido a continuar. Lydia tenía casi 9 años, y llegó a pensar que lo que estaba pasando era normal. Su padre la amaba, así que no podía ser malo lo que hacía. Años después, durante una entrevista en el programa de televisión francés, Las Mil y Una Vidas, Lydia afirmó que no solo ella fue víctima de los abusos, y explicó la forma en la cual el hombre justificaba sus terribles acciones. Les decía que lo hacía para hacerlo sentir bien a los tres, que él era su padre, que tenía todos los derechos, y que si tenían comida, era gracias a él. Un cambio, pero solo de paisaje. En 1975, la familia se mudó a la localidad de Coulomb, una población en el departamento de Seine y Mairn, a unos 40 kilómetros de París. Ahí Raymond adquirió a crédito una vieja granja, con la ayuda de una pensión que el gobierno le concedió, ya que alegó que su hija había quedado 80% discapacitada, y no pudo lograr demostrar un 100% de discapacidad, porque Lydia se negó a permanecer en silla de ruedas. En la nueva casa, los niños tampoco fueron enviados al colegio, y todos quedaron a merced de los designios, la violencia, y los abusos de la pareja, particularmente de Raymond. Cuando el hombre volvió a trabajar, logró un permiso para colocar su camioneta de imprenta en el estacionamiento de un centro comercial. En el vehículo, colocó las fotos de Lydia desnuda y con las piernas quemadas para atraer la atención de las personas y hacer que se acercaran a su negocio. Junto a las fotos había carteles afirmando que la pequeña se había quemado, y que aún no había sido indemnizada. El padre clamaba por justicia. Por si fuera poco, obligaba a Lydia a acompañarlo, y la exhibía para que la gente viera sus cicatrices. Luego aprovechaba para que le contrataran trabajos de impresión, por lástima, y para ayudarlo. El primero que decidió terminar con los atropellos de Raymond fue Bruno. Ya en una ocasión los tres hermanos habían tratado de escapar, pero fueron descubiertos y castigados dos días, sin comida, encerrados en sus cuartos. Pero Bruno, que también había sido abusado por su padre, a los 15 años, huyó de la casa y nunca más regresó. Denunció la violencia física que ejercía el hombre, pero no habló del abuso sexual. Las autoridades no actuaron. Algunas informaciones refieren que Bruno fue colocado en un hogar de acogida. Entretanto, Nadia y su hermana sufrían por causa de las desviaciones de su padre que, por ejemplo, cuando vio que los senos de las chicas comenzaron a desarrollarse, las empezó a vendar con tanta fuerza que a veces le costaba respirar. Y los vendajes se volvían apestosas piezas, ya que no eran retirados en meses. Raymond no quería que alguien más se fijara en ellas. Bruno, unos años después, fue a buscar a su hermana Nadia, cuando ésta cumplió los 18 años. Pero solo se la llevó a ella. Atrás quedó Lydia, más pequeña, más controlada, más aislada. Su destino era el oscuro ático de la casa, donde a partir de ese momento, ya sin ningún temor, Raymond dio rienda suelta a toda su perversión, abusando de ella incluso tres veces al día. Lydia jamás logró perdonar a sus hermanos por haberla dejado ahí. Lydia no se resignaba y en más de una ocasión logró escapar de la casa, pero Raymond había difundido la versión de que su hija menor no era normal y que padecía de problemas mentales, por lo que, cuando la chica acudía a las autoridades, éstas la regresaban de inmediato a la casa del hombre. Lo mismo sucedía cuando era atrapada por algún vecino. Llegando a extremos de crueldad, el hombre terminó encadenando a Lydia en el ático para que dejara de escapar. De más está decir que, a cada escape y regreso a casa, le sucedía un ejemplarizante castigo, como por ejemplo, ser rociada con ácido clorhídrico, golpeada o violada con utensilios de cualquier tipo. Raymond incluso llegó a coser las partes íntimas de Lydia para evitar que tuviera relaciones con otro hombre. Es hora de que la familia crezca. Cuando Lydia alcanzó los 18 años, Raymond decidió que era tiempo de que comenzara a tener hijos, de él, por supuesto. Fue tal el empeño en lograr su propósito, que después de violarla, la amarraba con las piernas hacia arriba hasta por cuatro días, supuestamente para aumentar las posibilidades de que quedara encinta. A los 19 años, Lydia estaba embarazada por primera vez, un embarazo que pasó atada casi los nueve meses, pues el hombre quería evitar que intentara abortar a la criatura. Lydia dio a luz a su primer hijo el 8 de diciembre de 1982. Recibió el nombre de su padre, Raymond. Cuando en el hospital le preguntaron quién era el padre de la criatura, la chica contestó, mi padre. Pero Raymond les hizo señas a las enfermeras de que su hija estaba loca. En el certificado se colocó, padre desconocido. Con su hijo en brazos, un día Lydia intentó escapar, pero fue descubierta y severamente castigada. Fue encerrada seis meses en el ático, aislada del mundo, abusada con utensilios de cocina y luego con implementos de la caja de herramientas. Permaneció amarrada a un poste en absoluta oscuridad. Las ratas se volvieron sus únicas amigas. A su primer hijo le siguieron cinco más. Bruno, en diciembre de 1986, Remy en abril del 88, Regis en el 89, Brice en abril del 91, Boris en enero del 93 y una última criatura en abril del 96, a quien llamaron Rudy. Según algunas fuentes, en realidad no era hijo de Raymond, sino de un hombre con el que Lydia tuvo relaciones durante una escapada del hogar, pero al que hizo pasar por un hijo más de su verdugo. Pero la joven cautiva ni siquiera tuvo el consuelo de la compañía de sus pequeños. Los bebés, todos varones, le fueron arrebatados y, en lo sucesivo, quedaron al cuidado de Raymond y Lucien, su esposa y cómplice en todos los abusos cometidos. Los niños eran, por supuesto, el orgullo de su criminal padre y no conocían a su verdadera madre. Vecinos, comerciantes e incluso funcionarios del gobierno local se acercaban a saludar y hablar con Raymond en su puesto de trabajo, donde usualmente estaba acompañado de Lydia y de los hijos producto del abuso. Era un secreto a voces que, inclusive, tenía una frase específica que se repetía en el pueblo, guardo, le da hijos a su hija. Pero a nadie se le ocurrió que eso estaba mal y que era necesario intervenir, como tampoco nadie dijo nada ni se interpuso, cuando se escuchaban los gritos de Lydia desde la casa pidiendo ayuda. Cada vez que Lydia iba a dar a luz, en el último momento su padre la llevaba a un hospital fuera de la zona del pueblo donde vivían y, bajo amenaza de muerte, la obligaba a decir que él era su pareja. Raymond sabía muy bien cómo manipular a la joven y Lydia ya no tenía fuerzas para contradecirlo. El final del horror y el inicio de otro duro camino. El final de esta parte de la historia llegaría en 1999, cuando Raymond Wardle comenzó a enfermarse gravemente. Era diabético y obviamente no se cuidaba. Comenzaron las amputaciones de dedos en el pie izquierdo, pero él no hacía caso de las recomendaciones médicas, por lo que su situación se agravó rápidamente. Un día Lydia fue a verlo al hospital y al llegar le dijeron que durante la noche había muerto de una embolia pulmonar. Pese a todo, Lydia lo lloró. No sabía cómo explicarlo, pero ese terrible hombre era el único hito fijo en su vida. En ese momento la maltratada mujer recordó que Raymond la llevó un día al cementerio y le dijo que algún día él moriría y yacería en una de esas tumbas y le hizo jurarle que, cuando eso sucediera, ella se mataría para irse con él. Años de condicionamiento habían hecho mella en la mente de Lydia, que tomó la furgoneta y condujo a toda velocidad hacia un puente, y de ahí a las aguas del río, en la caída, se desmayó. Al volver en sí, estaba rodeada por bomberos que la habían sacado del agua y atendían una herida sangrante en su cabeza. El horror había terminado. Finalmente, Lydia fue liberada. Su madrastra Lucien no tenía poder para detenerla. De esta manera se ponía fin a una historia de reclusión, agresiones y abusos que se había prolongado durante 28 años. A sus 36 años, Lydia finalmente fue libre. Lamentablemente nunca tuvo la mínima satisfacción de ver que se hiciera justicia con Raymond. Al respecto, mucho tiempo después, Lydia afirmó que su padre se fue a la tumba 8 años atrás, sin haber expiado sus culpas, y agregó que ya lo haría en la otra vida. Tras ser libre, le tocaba enfrentar otro camino difícil. Analfabeta y sin trabajo, Lydia tenía que reconstruir su vida y, en especial, forjar una relación con sus seis hijos, que habían sido criados por su padre y su madrastra, lejos del contacto con ella. Afortunadamente, después de años de ser ignorada, las autoridades le brindaron apoyo. Fue así como Lydia, en principio, se quedó a vivir en la misma casa donde estuvo confinada y fue torturada durante años. Aunque ya no se animó a subir al desván donde estuvo cautiva y donde sufrió innombrables abusos. Fue en el año 2007 cuando se logró llevar ante la justicia a Lucien Ulpat, quien tenía 68 años en aquel momento. Lamentablemente, aquí tampoco se puede decir que se hizo justicia. La mujer, ya de avanzada edad, fue sentenciada el 18 de febrero de 2007 a tres años de prisión suspendidos por no impedir los crímenes perpetrados por su marido y por abuso sexual contra uno de los hijos de Lydia cuando el chico tenía nueve años. Esta sentencia fue apelada y elevada a cuatro años de prisión suspendida. El fin del silencio y el comienzo de la sanación. En 2008, cuando los medios enloquecieron con la noticia del secuestro durante 24 años de Elisabeth Friessl, en Austria, Lydia se armó de valor para dar a conocer su propia experiencia. Lydia era analfabeta, pero en colaboración con el periodista y escritor Jean-Michel Karadek, publicó en ese año 2008 el libro titulado El silencio de los otros. En él volcó la experiencia de sus 28 años sometida a designios, desviaciones y torturas del malvado Raymond, pero además, formuló una severa crítica a todos aquellos que guardaron silencio ante lo que era más que evidente. En su libro criticó a los organismos del estado que cada vez que huyó de su casa, la devolvieron a su infierno, sin siquiera intentar averiguar si lo que ella decía era cierto. También dejó en evidencia el terrible papel jugado por su madrastra, que durante todos esos años no solo permaneció en silencio, sino que también colaboró con los abusos que se sucedían bajo su propio techo. De la severa crítica no se salvaron los organismos y el personal médico asistencial y social, que tantas veces curaron sus quemaduras, heridas, hematomas, desgarros vaginales y trataron sus enfermedades venéreas. No podían quedar por fuera de su justo reclamo, aquellos que la asistieron en sus recurrentes partos y jamás sospecharon que pudiera tratarse de un caso de abuso o se hicieron de la vista gorda ante los hechos. Finalmente, cayeron en el mismo saco los vecinos de la localidad en la cual habitó durante tantos años, que vieron aparecer, uno tras otro, bebés en la casa de los guardo, criaturas que eran presentadas orgullosamente por Raymond como sus hijos, y que entre dientes se preguntaban, ¿quién era esa adolescente que en ocasiones se veía a través de una ventana? Nadie, nadie se animó, siquiera a solicitar a algún organismo que visitara la casa de los guardo para verificar que todo estuviera bien, así como la procedencia de las criaturas. Sobre esa situación que a todas luces era irregular, optaban por hacer chistes diciendo que Raymond daba a luz a sus hijos. Y finalmente, la recriminó su accionar a la justicia, que emitió una condena benevolente, por decir lo menos, cuando finalmente Lucien tuvo que enfrentar la responsabilidad por sus crímenes y sus omisiones. Lidia afirmó que conocer el caso de Elizabeth, la movió a hablar, aseguró que finalmente no se sintió sola, aclaró que no era porque deseaba que otra mujer viviera el infierno que ella tuvo que enfrentar, sino porque saber que no había sido la única, le provocaba una sensación de solidaridad, de humanidad, y por eso, se sentía menos sola. Señaló que había quienes decían que no debía hablar de eso que le ocurrió, porque esas no son cosas que se cuentan a los demás. Sin embargo, ella consideraba que las víctimas tenían que hablar de eso, pues, aunque su historia ya estaba hecha, y no podía volver atrás, había que decirlo, y había que dejar de callarse, porque sólo así, sería posible salvar a otras personas. En 2014, fue publicado el libro, Un incesto ordinario y aún así todo el mundo lo sabía, escrito por la etnóloga, Léomore Lequen, miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, una de las instituciones de investigación más prestigiosas del mundo. En esa publicación, la autora trató el caso de Lidia, basándose en una encuesta etnográfica realizada durante un año en el poblado de Coulomb, donde sucedieron los hechos, y en la ciudad de Meux, donde trabajaba Raymond. Ella buscaba comprender por qué nadie denunció o siquiera informó de los hechos. Si era obvio que tanto los habitantes de la zona como los funcionarios electos sabían que Raymond tenía hijos con su hija. Quizás la respuesta estaba en una frase pronunciada por Nicolas Corbin, uno de los pobladores de la zona, durante un reportaje realizado sobre el caso un tiempo después. Al ser consultado, el hombre afirmó que, en su opinión, es cada uno en casa, eso es todo, para mí, es cada uno en casa. Afortunadamente, esta es una historia con final feliz. Tiempo después de ser una persona libre, Lidia conoció a Sylvain Skirlow, un hombre que llegó a su vida para acompañarla amorosamente y ayudarla a sanar de tanto dolor. La pareja se casó y tuvo dos hijos. Lidia es ahora la feliz matriarca de nueve hijos, con un compañero que le ha brindado apoyo, contención y amor a ella, a los hijos que tienen juntos y a los que fueron producto de años de tortura. La mujer ha dicho sobre Sylvain que ha encontrado en él todo cuanto le robó su padre. Esa esperanza quiso compartirla con Elizabeth, la otra joven secuestrada y abusada largamente por su padre. Consideró que su ejemplo podía ayudarla, e insistió en que hablar de lo ocurrido sin vergüenza, sin sentir esa vergüenza que ella misma había pasado, es el primer paso. Lidia ha asistido a varias entrevistas en medios de comunicación de su país y ha participado en la producción de algunos documentales. Sylvain siempre la acompaña. Aunque ella no las expone, vive con el recuerdo imborrable de lo sucedido, plasmado en las cicatrices que aún mantiene en su cuerpo, aunque ha tratado de tapar algunas con injertos de piel o con tatuajes. Hacia finales de la década del 2000, con la ayuda del abogado Immanuel Rabier, Lidia planteó su caso ante la comisión de indemnización a las víctimas de delitos del tribunal de Meux. Allí planteó que en los años de abusos sufridos a manos de Raymond, además de haber sido violada y torturada, Lidia fue privada de educación, al igual que todos sus hijos. Tras los hechos ocurridos, en no contar con educación complicó la situación de todos para encontrar trabajo y ella ni siquiera había podido inscribirse en la seguridad social, porque al no saber escribir, no pudo completar la planilla necesaria. Adicionalmente, como producto de las quemaduras sufridas en su cuerpo, además de portar un estigma permanente, sufría ciertas discapacidades, por lo que aún necesitaba someterse a varios injertos de piel. Para Lidia, varias cosas eran importantes. En primer lugar, que se reconociera legalmente su condición de víctima. En segundo término, tener los medios para comprar una casa que estaba alquilando, para no tener que regresar al lugar de sus tormentos. Y en tercer lugar, poder pagar lecciones de educación a través de internet. El 16 de noviembre de 2009, se conoció que la comisión de indemnización a las víctimas de delitos, concedió a Lidia la cantidad de 100.000 euros, e igual compensación recibirían los seis hijos que tuvo con Raymond. Se conoció que todos consiguieron trabajos estables, reconstruyeron sus vidas y formaron sus propias familias. Hace un tiempo atrás, ya con 60 años, Lidia sostuvo que aún mantenía la sospecha de que Raymond estuvo involucrado en la desaparición de otras cuatro chicas, Sabine Dumont, Virgin Delmet, Perrine Vigneron y Emma David Grigery. Asesinadas en 1987 en la zona de París, una sospecha compartida por la policía, pero las evidencias al respecto eran todas circunstanciales. El camino de recuperación de Lidia y su familia no fue fácil. Sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, han tenido que recibir tratamiento especializado durante mucho tiempo. Pese a todo, con el apoyo de Sylvain y sus hijos, Lidia logró reconstruir su vida. Ante la curiosidad de quienes la han entrevistado, la ven como una mujer alegre. Ella ha respondido que, cuando piensa en lo que ha pasado, se pregunta cómo es posible, y a la vez todos los días, cuando abre la puerta principal, respira profundamente y piensa en su presente. Vive día a día, pero ama la vida. Cuando la gente se queja, ella dice que la vida es hermosa. Cuando una factura entra por la puerta, no se enoja ni se angustia, se siente feliz porque eso significa que ella existe. Lidia retomó el contacto con sus hermanos. Nadia murió de cáncer. En cuanto a Bruno, ella admitió que siguió resentida con él por no llevársela, cuando fue a buscar a Nadia. El caso de Jeannie. Corría en los años 70 cuando la familia Wiley, encabezada por Clark Gray Wiley, vivía en una tranquila vecindad, en la ciudad de Arcadia, ubicada al noreste de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos. Clark nació el 29 de marzo de 1901, en el estado de Oregon, y, al parecer, su nombre original era algo femenino, hecho que lo mortificó, pues lo hacía objeto de las burlas de otros niños, por lo que, al llegar a la mayoría de edad, se cambió el nombre a Clark, mucho más varonil. Aunque las reseñas de la época son vagas y confusas, al parecer su padre había muerto. Su madre dirigía una casa de citas, y el niño fue descuidado. En esas condiciones, no pasó mucho tiempo para que los servicios sociales intervinieran y retiraran a Clark de la tutela de su madre. Así el niño se crió en hogares de acogida hasta su mayoría de edad. Sin embargo, mucho más tarde, ya adulto, Clark retomó la relación con su madre, y al parecer se hizo muy estrecha. Clark trabajó como maquinista en líneas de montaje de aviones, y sirvió en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. A su regreso, conoció a Elizabeth Irene Oglesby, una jovencita con poca formación, nacida el 4 de diciembre de 1920 en el condado de Jackson, en Oklahoma. Era casi 20 años menor que Clark, pero eso no fue obstáculo para que la pareja contrajera matrimonio. A lo largo de esta historia, sería conocida como Irene. No existen referencias de que el matrimonio haya sido feliz en algún momento. Clark era un hombre bastante amargado, controlador y violento, que además mantenía armas en la casa. Por si fuera poco, Clark detestaba el ruido, por lo que no era de extrañar que tampoco le gustaran para nada los niños. Sin embargo, los niños no piden permiso para llegar, y un buen día, Irene quedó embarazada por primera vez. La bebé, una niña, nació el 2 de junio de 1948, y fue nombrada Elizabeth Irene Wiley. Como todos los bebés, Elizabeth lloraba, pero ese ruido para Clark era insoportable, por lo que decidió colocarla en el cajón de un mueble en el estacionamiento de la casa. No encontramos referencias sobre si su esposa se opuso o simplemente acató los designios de su violento marido. Lo cierto fue que la pequeña Elizabeth falleció el 19 de agosto de ese mismo año, con solo dos meses de edad. Pero al año siguiente, Irene estaba nuevamente embarazada, dando a luz el 15 de septiembre de 1949. En esta ocasión fue un varoncito, al que llamaron Robert Clark Wiley, pero su existencia fue aún más breve que la de su hermana. El bebé falleció solo dos días después de nacer, el 17 de septiembre, y una de las fuentes que consultamos afirma que la muerte fue consecuencia de una incompatibilidad entre el RH de su sangre y el de su madre. Para hacer la situación más complicada, Irene comenzó a padecer serios problemas de la vista. Algunas reseñas adjudican el problema a los frecuentes golpes que le propinaba su esposo. Otras, en cambio, lo atribuyen a una lesión en su cabeza cuando era joven, que produjo un daño neurológico que afectó su capacidad visual, especialmente en uno de sus ojos. A la tercera, va la vencida. Cuatro años y medio después de la muerte de su segundo hijo, el 11 de marzo de 1952, nació el tercero, un niño sano y fuerte que fue bautizado como John Clark Wiley. Aunque John se salvó del destino de muertes tempranas de sus hermanos, no se libró del mal carácter, los malos tratos y las golpizas de su padre. Ante esas agresiones, se encontraba indefenso, con una madre sometida y cada vez con menos visión, ya que para ese entonces a Irene le diagnosticaron cataratas en ambos ojos y un desprendimiento de retina en uno de ellos. Conforme creció, John se fue dando cuenta de que el silencio era algo importante si quería librarse de los golpes, aunque no lo salvaría del sometimiento. De esto, aparentemente se dio cuenta la madre de Clark, quien cuando John tenía cuatro años, se lo llevó a vivir con ella. El 18 de abril de 1957, la pareja tuvo una linda niña, que recibió el nombre de Susan, pero su destino resultaría peor que el de cualquiera de sus tres hermanos. El 29 de diciembre de 1958, mientras se encontraba en la calle con John, la madre de Clark fue atropellada por un conductor ebrio, muriendo casi en el acto. Afortunadamente el chico resultó ileso, pero Clark lo culpaba de la muerte de su madre. John volvió a vivir con sus padres, y para ese momento el infierno en el hogar se volvió peor para todos sus habitantes. La muerte de su madre terminó de trastornar a Clark, que cayó en un cuadro de depresión profunda. Decidió que la familia se mudaría a la antigua casa de su madre en Golden West Avenue, en Temple City, California. Para ese momento Clark se volvió más agresivo. Su esposa lo describiría más tarde como un psicópata violento. El hombre volcó sobre su familia toda la rabia que sentía. Poco a poco los fue confinando al espacio de la casa y sólo permitía que John saliera para ir al colegio. Pero la peor parte la llevó Susan. Se abren las puertas del infierno. La pequeñita comenzó a hablar tarde, cuando ya tenía 20 meses, por lo que un par de meses después Clark decidió llevarla a un médico, quien sugirió que la niña podía tener problemas de aprendizaje, e incluso existía la posibilidad de que tuviera una discapacidad intelectual. Para la poco estable mente de Clark, esto significaba que su hija era una discapacitada, y que ante la ceguera casi absoluta de su madre, las autoridades le quitarían a la niña, o sería internada en una institución. Antes de que eso sucediera, Clark decidió que él mismo proporcionaría tratamiento a su hija. De esta manera se inició el largo y cruel secuestro de la pequeña, que desde ese momento fue encerrada en un cuarto trasero de la vivienda, cuya ventana fue cubierta. Para colmo, nadie más podía entrar a esa habitación sino Clark. Su esposa y su hijo tenían terminantemente prohibido el acceso a ese cuarto. Él decidió que nadie hablaría o vería a la niña que, a partir de ese día, fue como si no existiera para nadie en el mundo. La habitación, que se convertiría en cárcel para Susan, sólo tenía una cuna que su padre cubría con una malla de alambre y un urinario para niños. En las paredes no había ningún adorno. Durante el día la pequeña estaba desnuda, amarrada al urinario, sin poder levantarse. Y en la noche, Clark le colocaba una especie de camisa de fuerza elaborada por él mismo, la ataba a las barras de la cuna y la cubría con la malla metálica. En peores ocasiones, la olvidaba por completo y la dejaba sentada y amarrada a la silla urinario toda la noche. A medida que iba creciendo, Susan jamás fue provista de ropa. Permanecía con un pañal, que en ocasiones no era cambiado durante días. La niña no aprendió a hablar porque nadie le hablaba. Tenía prohibido hacer ruidos. Y si osaba hacer algún sonido, era golpeada por su padre con los puños, e incluso con una tabla de madera. La mayoría de las veces, para reprenderla o asustarla, Clark no le hablaba. Le ladraba y le gruñía como un perro. Y si se dirigía a ella con palabras, era para gritarle y amenazarla. De acuerdo con una de las reseñas que encontramos, Susan perdió la capacidad de llorar. La pequeña cautiva jamás ingirió alimentos sólidos. Era alimentada una vez al día por Clark con comida para bebés, cereales y, ocasionalmente, huevos cocidos, que tenía que comer de la mano de su padre, ya que permanecía atada. Al parecer, cuando era un poco más grande, su padre le permitió unos pocos momentos de estar suelta en la habitación, donde solo había algunos tarros plásticos, dos impermeables, algunas tiras de estambre y una revista guía de televisión. En la cubierta de la ventana se había abierto un pequeño hueco de unos cinco centímetros que le permitía a la niña ver algo de cielo y un trozo de la casa del vecino, desde donde, ocasionalmente, quizás, pudo escuchar algo de música de piano. La vida de Susan ni siquiera podía calificarse como un infierno, pero ciertamente a su madre y a su hermano no les iba mucho mejor. Aunque no estaban atados a una silla, tampoco eran libres de salir cuando quisieran. John iba al colegio y debía regresar directamente a casa, de donde no volvía a sumarse ni siquiera a la puerta. Irene tampoco podía salir y su discapacidad visual también contribuía a que permaneciera en casa. Muy ocasionalmente, Clark dejaba que madre e hijo salieran al exterior de la casa, siempre muy cerca, al alcance de la vista de él, que se sentaba a observarlos con una pistola cargada en la mano. La genio sale de la lámpara. Era imposible que esta situación se mantuviera para siempre. Al fin y al cabo, Irene era una madre y, pese a sus muchas limitaciones, quería proteger a sus hijos. Un día, aprovechando que su marido salió a comprar algunos víveres, la mujer se armó de valor y, con la ayuda de su hijo John, que acababa de cumplir la mayoría de edad, sacó a Susan de su prisión y se fue del lugar que alguna vez soñó que sería un hogar. Fue a refugiarse en casa de su madre. Era el año 1970. Para ese momento, Susan, que tenía 13 años, había permanecido secuestrada, aislada y torturada durante más de 11 años. Irene no tenía una familia pudiente y ella, con su problema visual, tampoco tenía medios para mantener a sus hijos. Así que, el miércoles 4 de noviembre de ese año 1970, decidió ir a buscar ayuda del estado de California y acudió a la oficina de asistencia social en Temple City. Estaba buscando la oficina de información de apoyos a personas invidentes. Con un mínimo de visión, ayudada por un bastón, entró por equivocación en la oficina de bienestar social. Irene no iba sola. Se había llevado con ella a Susan. Y mientras preguntaba a los funcionarios cómo podía obtener una ayuda económica por discapacidad, los trabajadores se fijaron en la pequeña niña. Obviamente usaba pañales. Caminaba con mucha dificultad. Tenía la vista perdida. Hacía algunos ruidos que sonaban muy infantiles y sostenía sus brazos como si estuvieran apoyados en los reposabrazos de una silla. La persona que la estaba atendiendo calculó que, por su tamaño y contextura, la niña tendría unos 7 años. Intentó hablar con ella, pero no respondía. Y lo primero que pensó fue que la pequeña era autista. Pero tras conversar con su madre y enterarse de cuál era la realidad, que la niña tenía 13 años y que había crecido cautiva por su padre, los trabajadores sociales de inmediato se comunicaron con la policía, mientras remitían a Susan al hospital infantil de Los Ángeles. Los funcionarios policiales llegaron a la casa 6722 de la avenida Golden West, donde vivían los Wiley. En principio, iban a realizar un procedimiento llamado chequeo de bienestar, pues en realidad costaba dar crédito a lo que Irene había contado. Sin embargo, al llegar se dieron cuenta de que era cierto. Tal y como dijo la madre, en la parte trasera de la casa encontraron el infame cuarto que había servido de prisión para la pequeña niña durante más de 11 años. Los funcionarios policiales estaban espantados. Resultaba sencillamente increíble que un padre hubiese podido someter a semejante horror a una bebé de sólo 20 meses y encerrarla por años en un cuarto pequeño y oscuro, sin poder moverse, sin contacto ni calor humano, sin ningún tipo de estímulos sensoriales, donde su única conexión con el mundo fue un hoyo de 5 centímetros en la cubierta de una ventana y un padre violento y maltratador, algo que sin duda podía calificarse como tortura. Otros que se mostraron sorprendidos fueron los vecinos de los Wiley. Los padres de Susan fueron detenidos y acusados por negligencia y maltrato infantil, mientras que la niña quedó bajo custodia oficial. Una especialista del equipo que se hizo cargo de su caso le cambió el nombre para tratar de preservar su identidad al público y a partir de ese momento se la conoció como Ginny, que en castellano significa genio, haciendo alusión a ese mítico ser que sale de una lámpara. De hecho, muchas de las reseñas que encontramos afirman que nunca se conoció su nombre real, aun cuando no fue así. Pero respetando la historia, de aquí en adelante nos referiremos a la niña como Ginny, quien formó parte de la categoría de los llamados niños salvajes, de los cuales las leyendas y la ciencia han documentado varios, bien sea criados por animales o en cautiverio. El caso de Ginny es, quizás, uno de los mejor documentados por la ciencia. Lo más notorio de Ginny, a primera vista, era su pequeña y frágil figura. Mientras una niña de 13 años mide, en promedio, entre 1 metro 45 y 1 metro 68 centímetros de estatura, Ginny apenas llegaba a 1 metro 20 centímetros. El peso de la pequeña apenas llegaba a 26 kilos, mientras el promedio para una niña de su edad debía ser de 46 kilos. Ginny no podía hablar, aun cuando era capaz de pronunciar unas 20 palabras, muchas de las cuales tenían un significado negativo como basta, detente y no. Pero prácticamente todo el tiempo se mantenía en silencio. Caminaba con mucha dificultad, sus piernas eran débiles y estaban torcidas, y sus brazos se mantenían en ángulo y no podía estirarlos. Además, Ginny permanentemente olfateaba todo lo que estaba a su alrededor, salivaba, escupía y arañaba. Y quizás uno de los comportamientos más perturbadores de la pequeña era masturbarse con frecuencia, en cualquier lugar y con cualquier objeto. Algo que hizo pensar a los especialistas que quizás pudo haber sido abusada, aunque no encontramos ninguna confirmación o desmentido al respecto. Ginny sufría de incontinencia, nunca fue educada para controlar esfínteres, por lo cual orinaba y defecaba en cualquier momento y lugar, especialmente cuando se sentía asustada o estresada. Desde el punto de vista físico, además, la pequeña tenía dos juegos de dientes casi completos. Mantenía sus dientes de leche, una extraña condición odontológica donde los dientes adicionales se denominan supernumerarios. Pese a esto, apenas podía masticar o tragar, ya que nunca recibió sólidos para alimentarse. Sus ojos no podían enfocar cosas que se encontraran más allá de unos pocos metros, como consecuencia de que nunca había visto nada más allá de las cuatro paredes de la habitación, en la cual permaneció 11 años encerrada. Ginny mostraba mucha curiosidad por los sonidos, y les tenía un particular miedo a los ladridos de los perros, un sonido que su padre hacía para reprenderla o asustarla. A pesar del dramático cuadro que presentaba la pequeña, los especialistas del hospital esperaban poder tratarla y llevarla a un estado de normalidad. Pero algo en particular concentró la atención de varios investigadores y fue lo referente a la posibilidad de que Ginny pudiera adquirir el lenguaje, no sólo pronunciar algunas palabras, sino ser capaz de ampliar su vocabulario, poder combinarlo y aprender la gramática para formar oraciones. ¿Y la justicia? Entretanto, legalmente se continuaba el camino para hacer justicia en uno de los casos de maltrato infantil más graves conocidos hasta ese momento. Llegó el día del juicio. Los medios de comunicación estaban pendientes. Era la noticia del momento, pero no fue lo que todos esperaban. Poco antes de tener que presentarse en el tribunal, Clark Gray Wiley, a sus 70 años, acabó con su propia vida disparándose un tiro en la cabeza. Al reporte de un disparo escuchado en la casa por los vecinos, acudió la policía, pero no había nada que hacer, y junto al cuerpo fue encontrada una nota que decía, el mundo nunca lo entenderá. Quizás en eso sí tenía razón. Por su parte, Elizabeth Irene Oglesby pudo demostrar que tanto ella como su hijo mayor, John, también fueron víctimas de abuso sistemático, y que su discapacidad visual no solo la convertía en una presa fácil de la violencia que ejercía su esposo, sino que la imposibilitaba de defender de forma alguna a su hija. Irene fue declarada inocente. En camino de regreso al mundo. Entretanto, Ginny comenzaba lo que sería un muy largo camino, con la idea de recuperar los años perdidos encerrada en la oscura habitación a la cual la condenó su padre. La historia de Ginny no solo captó la total atención de la sociedad, sino que se convirtió en el ojo del huracán para la comunidad científica. Muchas preguntas rondaban alrededor de la niña. ¿Podría lograrse la total rehabilitación física? ¿Qué secuelas había dejado el traumático encierro de 11 años en aquella pequeña? ¿En efecto la niña tenía algún tipo de discapacidad mental? ¿Podría algún día integrarse como una persona normal a la sociedad? ¿Podrían ayudarla? Y quizás una de las principales dudas, por básica que parezca, era si estaría aún en capacidad de aprender algo que nos resulta tan fundamental como hablar. Sobre este último punto existía un especial interés científico, pues representaba una oportunidad única para dilucidar un tema ampliamente debatido, entre psicólogos y básicamente lingüistas. La corriente llamada nativista sostenía que el lenguaje era una capacidad innata que no podía explicarse solo con el aprendizaje. Por otra parte, estaban los que sostenían que la posibilidad de adquirir el lenguaje estaba sujeta a un lapso crítico de tiempo limitado, que se afirmaba era de 12 años a partir del nacimiento. Luego de ese tiempo, el cerebro no sería capaz de aprender y usar el lenguaje completamente. De ser esto cierto, Ginny no podría aprender a hablar. Para los investigadores, Ginny era el experimento prohibido, ya que los científicos nunca podrían aislar a una persona, particularmente a un niño, durante años, para estudiar los efectos que eso tendría. Se conformó un equipo de profesionales, psicólogos y lingüistas, y el Instituto Nacional de Salud Mental destinó fondos para la investigación del caso, con el fin de ver hasta dónde Ginny podría ser ayudada a superar las barreras que le impuso su prolongado aislamiento. Las primeras evaluaciones de su situación mental no fueron para nada fáciles, dado su silencio y demás limitaciones. Pero en las pruebas diseñadas para establecer su capacidad mental, obtuvo una puntuación que la ubicaba en el nivel de un niño de un año, aproximadamente la edad hasta la cual tuvo una vida normal. Sus progresos en otras áreas ajenas al lenguaje fueron enormes y rápidos. Aprendió a usar el baño y a vestirse sola. Desarrolló una increíble curiosidad por el mundo que la rodeaba. Le gustaba salir del hospital y explorar intensamente el entorno. Más allá de no lograr grandes avances con el lenguaje, Ginny tenía una enorme capacidad para conectarse con la gente. Lograba comunicarse aún sin pronunciar una palabra. En cuanto al lenguaje, al año podía dar respuestas de una palabra. Su vocabulario se iba ampliando rápidamente, y más adelante lograría pronunciar hasta tres palabras para dar a entender una idea. En los siguientes años, Ginny vivió un tiempo con una de sus maestras, pero ésta comenzó a restringir el acceso de otros profesionales para la atención de la niña, por lo que algunos miembros del equipo comenzaron a especular que la maestra quería volverse famosa por sí sola ayudando a Ginny. Al fin, se ordenó que la niña fuera retirada de la casa de la maestra y pasó a vivir con el psicólogo David Riegler, con quien permaneció durante cuatro años. En ese lugar, Ginny disfrutaba de escuchar piezas de música clásica de piano, una de las pocas cosas que quizás oía durante su encierro, y desarrolló una gran habilidad para comunicarse a través de dibujos. Marilyn, la esposa del psicólogo David, también fungió como maestra de la niña en temas no tan académicos, como aprender a manejar los ataques de ira que tenía ocasionalmente, y durante los cuales se hacía daño a sí misma. Marilyn le enseñó a desahogar esos momentos de rabia saltando o pisoteando fuerte. Cabe destacar que Ginny logró superar la atrofia de los músculos de sus piernas y aprendió a correr y a saltar. Otra de las personas que trabajó estrechamente con Ginny fue la lingüista Susan Curtis, quien sostuvo que el lenguaje y el pensamiento son cosas distintas. La gente normal codifica sus pensamientos en palabras, pero los pensamientos de Ginny nunca fueron traducidos a palabras. Sin embargo, para Susan, Ginny era inteligente. Podía sostener un conjunto de imágenes que contaran una historia. Podía construir complejas estructuras con simples palos y realizar dibujos para expresar sus ideas. Incluso podía usar un sistema básico de lenguaje de señas. Esos y otros eran signos de inteligencia. Susan no solo fue una maestra para Ginny, fue su amiga y fuente de cariño. Pero Curtis reconoció que, si bien la capacidad de la chica para aprender palabras parecía no tener límite, la historia era muy distinta a la hora de usarlas en la formación de oraciones. Ginny podía articular secuencias de palabras como tienda comprar puré manzana. También pudo contar hechos y manifestar sentimientos diciendo padre pega brazo, madera grande, Ginny llora o Ginny feliz. Sin embargo, jamás pudo aprender de gramática y cómo unir las palabras fluidamente, con la sintaxis adecuada para expresarse en un lenguaje normal. Parecería que la teoría del tiempo crítico estaba en lo cierto, pero no era tan sencillo. Había muchas variables en el caso de Ginny que podían afectar el resultado, ya que no solo no pudo aprender a hablar durante su infancia, sino que fue abusada, estaba desnutrida y no recibió ningún tipo de estimulación física ni cognitiva. Los estudios no pudieron determinar a ciencia cierta si Ginny presentaba algún tipo de déficit mental antes de comenzar a trabajar con ella, tomando en cuenta que un pediatra había sugerido que podía padecer de algún tipo de retardo mental. Era prácticamente imposible saber si sus dificultades de avanzar en el aprendizaje de ciertas áreas eran producto de los años de maltratos y aislamiento o si ya desde el nacimiento tenía algún tipo de discapacidad intelectual. Algo de claridad a este tema fue aportado por pruebas neurológicas que le fueron practicadas a Ginny. El objetivo era poder apreciar la actividad de la corteza cerebral de la chica y estas pruebas fueron reveladoras. En condiciones normales una persona utiliza ambos hemisferios cerebrales cuando lleva a cabo una tarea y dependiendo del tipo de acción un hemisferio tendrá más actividad que el otro. El hemisferio derecho se especializa en lo relacionado a las expresiones no verbales, la interpretación de imágenes, la percepción espacial, la percepción y expresión de emociones y las manifestaciones artísticas, entre otros. Mientras el hemisferio izquierdo del cerebro está relacionado con la comunicación verbal, la lectura, la escritura, el análisis, la lógica y las operaciones matemáticas, por mencionar algunas funciones. Al analizar los estudios realizados a Ginny se descubrió que su hemisferio izquierdo estaba prácticamente sin actividad, al punto de que los resultados fueron comparados con los de una persona con el hemisferio izquierdo extirpado. Lo que no se pudo determinar fue si esto se debió a la falta de una estimulación normal en su vida o si ocurrió por un defecto de nacimiento, pero explicaba de alguna forma su imposibilidad de desarrollar por completo su expresión verbal. De hecho, su cerebro estaba sensiblemente disminuido. Los enfrentamientos y desavenencias entre el grupo de investigadores, así como la falta de hallazgos científicos definitivos, ocasionaron que en 1974 el Instituto Nacional de Salud Mental retirara el financiamiento para continuar los estudios y el tratamiento. Además, Irene demandó, acusando a los científicos de realizar pruebas excesivas e indignantes, dando más prioridad a estos ensayos que al bienestar de la joven. A los 18 años, Ginny volvió a vivir con su madre, pero tras algunos meses, Irene se dio cuenta de que cuidar a su hija no era sencillo. Los términos de la decisión judicial establecían que los investigadores que habían trabajado con Ginny no podían acercársele, por lo que su madre tomó la decisión de entregársela a los servicios sociales, que la canalizaron hacia hogares de crianza. Ginny pasó por seis distintos hogares de crianza, en algunos de los cuales fue maltratada psicológica y físicamente. En uno de estos sitios fue severamente castigada por vomitar, y la joven desarrolló un miedo a abrir la boca por temor a vomitar y ser sancionada. Nuevamente, Ginny dejó de hablar. Todos los progresos que había logrado la joven en los años de estudios no solo se paralizaron, sino que retrocedieron dramáticamente. Ginny hizo un breve paso nuevamente por el hospital de niños y terminó en una institución del estado, donde algunos de los especialistas fueron a verla en su cumpleaños 27 y 29. Uno de los psiquiatras, el profesor Jay Shirley, quien había realizado algunos estudios de las ondas cerebrales de Ginny durante el sueño, llegando a la conclusión de que la chica tenía un retardo de nacimiento, contó que, siendo ya una mujer, durante la celebración de uno de sus cumpleaños, resultó evidente que Ginny se sentía miserable. Tenía una postura encorvada y rara vez hacía contacto visual. Sus grandes ojos estaban mal enfocados en su pastel, mientras todos le cantaban. Y agregó que esa escena fue un descarramiento del corazón. Una historia sin final feliz. El 3 de agosto de 2006, Irene Elizabeth Oglesby Wiley, la madre de Ginny, falleció a los 85 años de edad, y sus restos reposan en el Rose Hill Memorial Park, en el condado de Los Ángeles County. John Wiley, el hermano mayor de Ginny, también sufrió a su modo las consecuencias de una infancia traumática. En una entrevista realizada por ABC News en 2008, afirmó que durante años trató de sacar a Ginny de su mente por vergüenza, y se alegró de que había recibido ayuda. La última vez que vio a su hermana fue en 1982, cuando ésta tenía 25 años. Se sabe que John tuvo algunos problemas con la ley. Trabajó pintando casas, contrajo matrimonio y tuvo una hija llamada Pamela. El matrimonio de John fracasó y se separó de su esposa, cosa que al parecer afectó mucho a su hija, que se involucró en las drogas. Pamela fue encontrada intoxicada y la acusaron de poner en peligro a dos hijas que tenía, por lo que fue detenida. John sufría de diabetes y falleció en 2011. Su hija Pamela falleció un año después, en 2012, a los 32 años de edad, y al parecer jamás conoció a su tía Ginny. En la actualidad se desconoce dónde se encuentra Ginny. Fue ubicada en una institución estatal para adultos en California, bajo absoluto secreto. Encontramos una referencia que afirma que para 2021 se encontraba viva. De seguir así, para el momento en el que estamos realizando este video, Ginny, o Susan Wiley, tiene 65 años de edad, y públicamente nada se sabe de su condición. Basado en el caso de Ginny, bajo la dirección de Harry Brolin-Danport, fue estrenada en 2001 la película Mockingbird Don't Sing, el ruiseñor no canta, también conocida como Katie, la niña salvaje, que, usando nombres ficticios, reproduce la vida de Ginny. Esta obra fue merecedora del premio al mejor guión en el Festival Internacional de Cine de Rhode Island, empatando con el film Winds of Hope, a las de esperanza. También el grupo Killjoy Confetti le dedicó una canción a Ginny llamada Crooked Teeth, dientes torcidos. Ginny fue sin lugar a dudas la representación de lo mejor y lo peor de la humanidad, de las terribles consecuencias que puede llegar a tener el abuso infantil, de los irreparables daños que un hombre trastornado puede llegar a ocasionar, de las implicaciones que se pueden derivar de una falla de decisión de los servicios sociales y hasta de las consecuencias de una poco sana competencia profesional. Pero también nos muestra lo que se puede lograr cuando se combinan los conocimientos con el cariño, la paciencia y la fuerza que subyacen los seres humanos, sin importar la edad, para sobreponerse a las peores situaciones que pueden presentarse en la vida. ¡Gracias!